Hay ventiladores, hace calor, hay gente que todavía está jugando un mundial en este momento. Y no solo está jugando un mundial, está jugando, está por jugar una final del mundo. Está por jugar una final del mundo, pegadísima con Navidad, tenemos el país en una situación complejísima. Sí, sí, la psiquis de todo un país, sí, sí, la psiquis de todo un país sostenida por 11 personas que corren atrás de una pelota. Muchísimo. Están pasando muchísimas cosas y en ese contexto llega este episodio del Cerebro y el Oeste, el episodio 270, donde por el título sospecharán que vamos a hablar de los mejores juegos del año de Nintendo Switch y un poquito algunos de por otros lados probablemente también. Y no solo eso, es una de las cosas que caracteriza este episodio, sino que como algunos sospecharán, tal vez otros no, es el último episodio, no se asusten, de esta temporada, ¿no? El año termina, tenemos que Navidad, tenemos que Año Nuevear, tenemos que descansar, ¿no? Nosotros, Sergio, todos. Así que en enero no nos vamos a estar viendo. En febrero, la idea es que sí, cuando, no lo sabemos, estemos todos atentos a todas nuestras redes, tanto personales como de La Bestia Pod, en Twitter, en Instagram, en donde sea. Sí, ahí les vamos a estar avisando cuando volvamos. Se van a entrar cuando volvemos, pero este es el último episodio del año, está pasando eso, ¿no? Sí. Y espero que vengan a disfrutarlo con nosotros. Sí, porque tenemos un montón de cosas para que disfruten, para que vengan a despedir este año con todo. Un episodio que va a tener cosas lindas y va a tener sobre todo, quizás, tal vez, sorpresas. Quizás, tal vez, sorpresas, eso es verdad. Empezamos por un evento que tuvo algunas sorpresas y otras no tanto, que siento que fue hace un millón de años. Pero no sé por qué no lo hablamos acá, porque no sé por qué. Porque fue justo después de que grabamos el episodio. Nosotros grabamos el miércoles y esto fue el jueves, me parece, ¿no? Es verdad, el jueves a la noche tuvimos la entrega de edición 2022 de los Game Awards, ¿no? Sí. La fiesta de Kili. Yo no lo vi. Yo lo vi, yo lo vi todo junto a la gente de New Game Plus. O directo, ¿no? No, lo vi junto a New Game Plus. De los mejores, te diría. Mirá. Siempre en un momento se pincha, siempre es medio largo, siempre en un momento te aburrís. Este tuvo eso, ¿no? Sí. Pero estuvo mejor que los otros años, la verdad. Bueno, bien. Bien, nada. Vi lo del pibe que se subió a agradecerle a Bill Clinton. Bueno, el pibe que se coló en el anuncio, en el discurso de la gente del Den Ring del Juego del Año. Claro, no en cualquier lado. No, no, Kili se quería matar después de ese momento. Se parece que no hay que haber cagado de risa. Sí, pero para él era, me están ensuciando, ¿entendés? Es como, para él era, yo le traigo a esta gente de Japón a darle un premio y se le sube un boludo atrás a decirles algo y es mi responsabilidad. Y la verdad que sí, te hubieras dado cuenta que había un pibe que era un cualquiera que se subió con la gente del Den Ring. No, no, porque además son todos japoneses. Deberías saber los nombres, claro. Miyazaki se llama. ¿Cómo se llama? Sí. El director, sí. Hideaki. Hideaki creo, sí. Hideaki Miyazaki. Bueno. Y sus amigos, ¿no? Hietaka Miyazaki. Hietaka Miyazaki. Y este pibe ahí, ¿entendés? Como el pibe se quería matar, el Kili. Pero tú, nada, tú es un evento largo, no sé qué, vamos a repasar todo, no. Pero sí tenemos una listita de algunos de los anuncios que hubo, porque termina siendo lo más divertido de estos premios. Es lo que nos importa, porque además los premios es como que no... Yo siento que no hubo ninguna sorpresa ni nada que valga mucho la pena hablar, que no hayamos hablado cuando hablamos los nominados. No, no, intrascendente todo. Uy, God of War, uy, El Den Ring, no pasa nada. Bueno, ahora, tuvimos unos trailers, algunos, la verdad, interesantes. Y en esta lista fantástica que tenemos acá... De tus amigos. De mis amigos, de The Verge. Tenemos, primero un poco más de Final Fantasy XVI. No sé qué me pasa con Final Fantasy XVI, creo que es la exclusividad con PlayStation 5, que hace que no me interese ver los trailers. Yo tengo, es el que me sufro, porque se ve espectacular, y tengo muchas ganas de jugarlo. No tengo una PlayStation 5, además va a ser exclusivo, así que no lo voy a jugar, pero ya vamos a hablar un poco más de la PlayStation 5. Para mí no se ve espectacular. No, bueno, gráficamente no se ve espectacular. ¿Entendés como...? ¿Seguro? No, no. Para mí es un juego de Play 4. O sea, no se ve mejor que Final Fantasy XV, que se veía bárbaro y me encantó. Estoy de acuerdo que no se ve increíble gráficamente. Para mí se ve bastante Play 4, pero me gusta todo lo... Yo cuando digo que sea increíble, me refiero a todo lo que propone este juego, me encanta. Hay un combate y medio del Mike Reyesco, ¿no? Sí, más de acción, como bueno, ya venía siendo el XV, bastante de acción, pero lo que más me gusta a mí es la onda por donde va la historia. Es como toda esta cosa mucho más medieval y de fantasía, más político, parece estar mucho más cerca de lo que eran los juegos de Matsuno. Tipo Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, Varane Story, parece como más ir más por ese lado. A mí el XII me envoló, era como que alguien se enamore, que alguien llore, ¿entendés? Y el XII tenía sus problemas, pero el que se pinchaba la historia, pero cómo arranca y todo, me parece que tiene una muy buena base. A mí me re gustaba el XII, en un momento era demasiado político y poco, no sé, necesito que a alguien le guste a alguien. Bueno, yo creo que ese equilibrio está en Final Fantasy Tactics. Y después, a mí me gusta que en los Final Fantasy, una campera de jean, ¿entendés? Una zapatilla, es un poco de combination. Acá hay algunos que no tienen campera de jean, pero tienen como una campera de cuero medio. Un robo. Si se está ropa, no se usaba en la... Algo que se enchufe, algo que gaste nafta, necesito la combinación, ¿entendés? Sí. Pero, a ver, seguro está buenísimo este Final Fantasy, pero eso, ¿no? Que sea un poquito más medieval y que sea exclusivo de PlayStation 5, es como que no quiero ver los trailers. Es como que después lo veo, no importa. Se ve increíble, ¿no? Entonces, después lo veo. Cuando sea mi momento de jugarlo, le prestaré atención. Una cosa más de este juego, por último que digo, es que si no me equivoco, el director de este juego, o el productor, es el chabón de Final Fantasy XIV, que todo el mundo dice que es increíble. A mí me encantaría jugar Final Fantasy XIV, pero bueno, tengo una vida. No puedo. Soy adulto. Me encantaría poder jugarlo. Quizás algún día lo pueda hacer. No estoy para jugar la parte mala, y nunca, si bien le creo a todas las personas que me dicen que Final Fantasy XIV es bárbaro, yo les creo, nunca vi Final Fantasy XIV y dije, mirá qué ganas de jugar eso. Nunca. Sí. De una cosa visual, lo veo y veo a unos enanos ahí corriendo con unos... Sí, sí, lo ves y ves el wow. Ataques, unos ataques chotísimos, toda una cosa MMO espantosa, que estoy seguro que cuando estás adentro ves más allá y es bárbaro, no dudo de eso, pero nada, cuesta. Seguido de ese anuncio, no, seguido en esta lista de ese anuncio, tenemos tal vez el Souls lindo. Tal vez el Souls para mí. Sí, puede ser bastante Uli este juego. Porque estamos hablando de Armored Core Fires of Rubicon, un juego de From Software, de robots, listo. Unos buenos mecas. Unos buenos mecas, ahí entendés que gastan nafta y tiran tiros, nada de espadas y me tomo un trago azul y pego más fuerte. No, tiros y nafta. Nunca jugué en Armored Core, es una saga que tiene 80.000 años, vienen desde Play 1 me parece. Yo creo que solo los vi en revistas. Sí. Me gustaría jugar, sé que el 5, que es el anterior, este es el 6, estuvo en Xbox 360, con lo cual muy posiblemente habría que ver si está para comprarlo en las tiendas de la Xbox. Ahí estoy viendo una review de Armored Core 5, ¿no? De IGN, de hace 10 años. Sí, ¿cuánto le pusieron? Xbox, no sé, vamos a skipear hasta el final. Xbox 360. 7.5. Está bien, no es muy prometedor, pero... Pero yo estoy para un 7.5 de robots. Sí, no, no, además tiene muy buenos mecas, mecas bien así, bien mecánicos, con muchas partes. Y estoy, sí, a mí me copa para probarlo y para entrar a la saga quizás. Y quizás le metan el tratamiento a Elden Ring, ¿viste? Como de intentar que este sea más masivo. Puede ser. Sí, seguro. From Software está en un momento que no es donde estaba cuando hacía... ¿Los Armored Core los hacían ellos también? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. No es el mismo From Software que hacía esto, el que existe ahora. Yo estoy, porque todos los juegos de From Software me parecen feos y entonces me sirve que uno me guste, la verdad. Claro, te sirve que sea en meca, así que te guste, sí. Claro, porque si no, no me pasa nada. Tengo ahí Sekiro, algún día voy a jugar Sekiro. Pero bueno. Ese es lindo. Ese es lindo. Para mí es el más lindo hasta ahora, pero me lo compré y fue el tutorial nada más. Y dije, después otro día. Armored Core me da un poquito más de ganas. Después vimos un poquito más del trailer de Mario, de la película de Mario. ¿Qué era lo que vimos filtrado grabando este podcast la otra vez? Sí. Sí, sí, es el mismo trailer que está básicamente Mario en el Mushroom Kingdom y vemos todas las calles del Mushroom Kingdom, las maquinitas de moneda, los Toads haciendo cosas, los tubos que lo llevan de un lado al otro. Todo lo que ya habíamos visto filtrado, que se ve espectacular con todo lo que ya dijimos. Sí. Vimos un DLC de Horizon Forbidden West con el cual no me pasa nada. Y no. ¿Nada? No, no, cero. Incluso me sorprende la cantidad de nominaciones que tenía este juego. Pero parece que es algo que le sorprendió a todo el mundo. Digo, estaba nominada a muchísimas cosas y cuando eso tendría que ser una buena noticia. Tipo, no, es que el juego es bárbaro. Era como, sí, pero está bien, sí, tiene todo esto. No me podría interesar menos. Lo que me vendieron mal es el DLC de Cyberpunk 2067. Ya sabíamos que se venía un DLC Phantom Liberty, ¿no? Un DLC pago de Cyberpunk 2077. Que además sabíamos va a ser exclusivo en X-Gen. Acá sí, suelta. Es tipo, ahí mira. Eso es lo que da un poco más de ganas. Claro, es como después de que ajustamos el juego muchísimo, ¿no? Siguieron habiendo updates para que Nexus se vea todavía mejor y no se quede todo bien. Una vez que tiene el juego a punto, un buen DLC arrancando de cero con el historial de los DLC de Witcher parece que eran una locura. Unas imágenes que se ven del carajo. Hasta ahí medio que sabíamos. Y acá vemos un personaje ahí, ¿no? Un chabón. Y Griselva. Medio pelado, medio negro. Y Griselva, ¿no? Vemos que tenemos... A Knuckles. ¿Cómo? A Knuckles. A Knuckles. A Knuckles. En el punto de Cyberpunk. Restoy. Restoy. Me subo un montón. La otra vez hablamos, creo que acá mismo, qué onda con los famosos en los juegos. En general me tiran como para abajo. Sí. La verdad es que Cyberpunk y, ¿cómo se llama Johnny Mnemonic? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Estuvo muy bien. No, no, ¿cómo se llama Neo? No, ¿cómo se llama Johnny Mnemonic? Johnny Mnemonic, escúchame. Keanu Reeves en Cyberpunk está muy bien y... Sí. Qué sé yo. Es como que es un contexto donde me banco y que haya otra cara así metida, que no va a ser un cameo de dos minutos. Me termina de vender el DLC un poquito más. Sí, yo siento que si es... O sea, si el actor es como... A ver, a mí no me vende, no es que me mueve el amperímetro, pero si es el villano o uno de los personajes principales, siento que suma otra cosa. Tipo, lo que hacen en Far Cry, viste, que el del 5 es el malo de Jean-Carlo Espósito. O sea, si bien es un juego que no me importa en lo más mínimo en Far Cry 5, digo, es como... Me parece que está bueno que sea Jean-Carlo Espósito. Como que está bien el malo. Sí, digo, es un personaje importante, no es un cameo de... Claro. En el Call of Duty que el malo de Jon Snow también, amigo. Ahí ni me enteré, ponéle. Hubo uno, sí, en Call of Duty que el malo de Jon Snow. Mala suerte. Diablo 4 sale la semana que viene y vimos un tráiler. Sale en junio. Junio, junio. No me... 6 de junio. Nada. Diablo 4 nada. Diablo lo que tiene es que tienen... Es del mundo de trailers increíbles. Sí, Blizzard. Que te venden un tono. Es como... Sí. Un trailer increíble que te pone algo, pero que no podría estar más alejado del juego. Sí, igual yo banco Diablo, me gusta. Es muy divertido. Y resto hoy para un Diablo 4 que ojalá... No sé si lo dijeron o no. Pero ojalá tenga Couch Coop como el 3. Que era lo mejor que tenía el 3. Todo el mundo la pasó bien con eso. Sí, es que es muy divertido jugar Diablo 3 casi de A2 en la misma consola. Claro. Así que ojalá, ojalá lo tenga y me juego toda la campaña acá de A2 con mi novia. La pasamos bien, nos acabamos de risa. Estoy. Muy bien. Por otro lado, Amazon sigue intentando hacer un MMO que le importe a alguien. Y en este caso lanzan Blue Protocol. Más del lado... La otra vez hicieron un medievalesco realista aburrido. Y ahora es un animesco. Ahora es Genshin Impact. Es igual. Medio un Genshin Impact. Es básicamente, sí. Con un poquito más de armadura, un poquito más Fire Emblemesco, te diría. Es un poco más Star Ocean, se me suena. Bueno. Vos no sé si conoces Star Ocean, pero es como que es más... De lejos, pero sí. Pero más ciencia ficción, viste. Como que sigue siendo animesco, colorido y todo así, pero tiene como una cosa medio ciencia ficcionesco, medio futurista. Claro. Dentro de lo medieval y este se me hace que es medio así. Pero son imágenes que si yo las estuviera viendo sin saber de dónde vienen, diría Uy, por ahí. Pero sé que es un MMO, sé que es de Amazon Games, sé que se llama... Me olvidé el nombre. BluePod Protocol. Bueno. Ya está. No, no me interesa. Es eso. Vimos un pre-alpha teaser de Dune Awakening. ¿De esto ya habíamos visto algo? No, vimos el juego de Dune que era un 4X. Ah, este no es el 4X. No, este es un Survival. ¿No es un MMO este también? Dice Survival MMO. Sí, este es uno que vimos un teaser, no me acuerdo en qué contexto, dijimos, uy, mirá qué buena pinta tiene. Y una voz o un texto nos dijo, es un MMO, no te calientes. Y el mundo entero se olvidó que existía. Ahí está, este trailer termina igual. A Dune Open World Survival MMO. Es de Fancom, que Fancom son los que hacen los Conan Exile, que son los Survival en el mundo de Conan. Sí, que no lo digan. Que yo no los jugué, pero que son muy conocidos. Tienen mucha gente fanatita. Yo sé que existen, digamos. Sí. Puedo decir sé que existen. No es para poner en ningún currículum, para mí. No, pero a la gente le gustan. No, eso me estás diciendo. Sí, 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 sí. A la gente le gustan. Ok. Tienen como 800.000 expansiones también. Claro. También el MMO es un mundo distinto, ¿no? Entonces yo por ahí digo, ven, ven, ven. Y hay alguien que se está volviendo loco. Y alguien que dijo, no, si yo me tatué el logo de New World. Bueno, buenísimo. New World no se la creo a nadie igual. Nadie lo jugó gratis para mí. No sé, yo siento que mucha gente, tuvo mucha gente cuando salió, que está en las noticias, lo está jugando todo el mundo y después no se habló nunca más. Porque le pagaron a 6 streamers. Es lo único que pasó con New World. Le pagaron a 6 streamers. O a 15. Puede ser. Y eso arrastró un poquito, pero no. Tenemos un nuevo trailer de Star Wars Jedi Survivor. Que me da un poco de ganas de jugar el otro que vos jugaste y dijiste que está bueno. Para mí es un juegazo, el Fallen Order. Y esta es la continuación. Esta es la secuela directa y yo estoy con todas las ganas de jugar este juego. Porque el 1 me encantó. ¿La historia pedía secuela? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. El 1 termina en un momento. O sea, no es un cliffhanger per se. Pero es como que se cierra lo que se estaba contando. Pero se cierra en un punto donde como que queda abierto para más cosas. Y con una apertura manijera. No sé cómo explicarlo. Pero como que te dejan un punto de onda. Y ahora vamos a vivir más aventuras. Y esas aventuras que van a vivir por el contexto en donde quedan seguro están buenísimas. Claro. Está bien. Porque pasan cosas muy buenas en el 1 y como que te dejan muy manija para lo que puedes llegar a venir después. Ok. Y el Pío es el mismo, ¿no? Es como otra barba, pero es... Sí, sí. Que Cal Kestis es el personaje. Muy buen personaje. Ok. Sí, sí. De hecho, mucha gente incluso le gustaría verlo aparecer en la serie. Eso, viste. En las cosas. En las cosas. Porque además el actor que hace de Cal Kestis es un actor que no sé si es un actor también de otros lados. Pero que vos lo ves y el modelo del juego es él. Es igual. Claro. O sea, no es que es diferente. Sino que es exactamente igual. Entonces lo podrías poner en la serie o en la película y todo el mundo sabría que es él. Como digo. Claro. Y tal vez pase en este mundo loco loco de Star Wars. Podría pasar tranquilamente. Hablando de mundos locos locos. Sí. De lo fuerte. Vimos, tal vez lo mejor de la noche, un working title, un teaser trailer editado por el mismísimo Kojima de Death Stranding 2. Y acá es donde yo estoy adentro de Death Stranding 2. Y esto ya sabíamos, no es sorpresa para nadie. Ya sabíamos que iba a pasar. A mí me daba paja y lo hablamos en este podcast. Otro de Stranding. Digo, bueno, buenísimo. Pero qué sé yo. Hasta que veamos un trailer. El trailer está bueno. ¿Entendés? Como ya está. Estoy. No había chance que no esté bueno. No, no. No había chance que no esté bueno. Hay robots. Hay misterio. Hay estructuras gigantes. Hay bebés. Bebés zancanis. Hay bebés zancanis. Arranca con ese bebé. Ese bebé es muy feo. Hay eco. Es el momento en donde la tecnología todavía no alcanzó a... A modelar bebés. Falta un poquito en los ojos de ese bebé. Y no me doy cuenta si se ve increíble o el otro se veía así. La verdad. Se debe ver un poco mejor. Porque sé que el Horizon nominado a todos se ve increíble. Y es el mismo engine. Sí, sí. No, se va a ver increíble. Se va a ver increíble. No tenemos mucha idea de qué va a pasar. Al igual que de Contestran ninguno. Porque no vemos a nuestro amigo Walking Dead muy hasta el final. Sí. A Sam Porter Bridges. Sam Porter Bridges no aparece hasta el final. Y lo que vemos casi todo el tiempo es... A la persona que hacía de Frasgile en el juego anterior. Que no sabemos si es Frasgile. Le ha sido la actriz. Claro. No sabemos si está haciendo de Frasgile acá. Sí. Porque Frasgile tenía un tema con el... Tenía el cuerpo quemado o envejecido, ¿no? Tenía como un tema que acá de entrada vemos que no. Nada. Un nivel de misterio y falopa importante para DS2. ¿No? Working Title. Y sobre el final, cuando ya estábamos todos, sale como un Metal Gear del agua. Sí, sí, sí. La gente está diciendo multiverso Kojima. Los de Never Be Game Over, que es el subreddit que nunca soltó Phantom Pain. Nunca soltó Phantom Pain. Deben estar como locos con esto. Igual no es un Metal Gear. No tiene patas. No. Y yo no necesito la conexión directa de Never Be Game Over. Yo salí de ese subreddit. Pero que haya robots copados que se parecen ya me sirven, ¿entendés? Ya estoy, conceptualmente ya estoy. No hace falta que esté atado que en realidad entro hace mil años. Y sobre el final, pará, cuando creíste que había terminado, aparece esta mina. ¿Cómo se llama? La imagen del final del trailer. Es una especie de robot que parece... ¿La mina que tiene la máscara roja? Sí. Para mí es la madre de Koso. Me parece. Sí, sí, sí. Emily, no me acuerdo cómo se llama. La presidenta del mundo. No me acuerdo bien. Sí, sí, que ese es el... Sí. Pero es un robot rojo con máscara roja increíble que cuando se da vuelta, en vez de tener una ametralladora, tiene una guitarra. Sí, sí. Y tiene como los órganos en transparentes y se ven como las tripas y... Una maravilla. Ese screenshot es mejor que la entrega de Premios Hunter y todo lo que se mostró en ella. ¿No? Lo estoy viendo ahora de vuelta y es tipo... Qué tipo, hijo de puta, de Tekojima, ¿eh? Qué chino de mierda. Te hace dos giladas y uno ya está ahí. Dos giladas. Dos giladas. Es como... Porque nadie te hace un robot espectacular. Un cyborg espectacular con una guitarra eléctrica. Nadie te hubo para que... O sea, nadie lo hace y le sale bien. Porque yo creo que alguien te intenta hacer esto. No me parece tan raro. A nadie le sale bien. A nadie le sale bien, nadie está de altura. Otro anuncio que pasó antes en la conferencia y vamos a ir un poquito más rápido, si te parece, Afro, porque son un par. Sí, dale. Posiblemente el segundo anuncio también más importante. Puede ser. Que es... Sí, sí, muy importante. Digo, que es... Hades va a tener una secuela. Hades 2, se va a llamar. Sí. Y bueno, va a salir en Early Access a principio del año que viene. Lo cual a mí ya me la baja un montón. Sí. Pero bueno, hay gente feliz porque le gustan los Early Access. Nada, se ve muy parecido al 1. Pero bueno, seguramente va a tener un millón de cosas nuevas y mucho mejor. Y Hades, en teoría, es un juego. Yo no lo jugué todavía. Lo tengo ahí. Ok. Lo compré y no nunca lo jugué. Estoy seguro. Y no lo voy a jugar en donde lo compré porque lo compré en Steam. Estoy seguro que es un juego de Azo. Le creo a todo el mundo. Mi novia lo ganó como 80 veces. Así que... Nada. Estoy para... Para jugarlo en algún momento. Nunca lo toqué. Y la secuela me da apenas más ganas. No muchísimas. Pero bueno, es verdad que el mundo lo amó y... Demasiado. Digo, como debe haber algo ahí. Sí, sí, seguro. No creo que no. Después, nuevo tráiler de Suicide Squad. Que es un juego que yo, la verdad, que no le tengo nada de fe. Nada de fe. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y la novedad de este tráiler es que, al parecer, es el último trabajo de vos que hizo Kevin Conroy. Como Batman. Así que va a tener una aparición póstuma en este juego. Lo cual está muy bien. Ojalá el juego está a la altura. Porque no quede como su último. A mí este juego me parece como una boludez. Pero, ¿es de Rocksteady? Es la continuación de los Batman buenos, ¿no? Este es el, claro. Este es el Gotham Knights, que es que todo el mundo piensa que es como continuación de los Arkham. En realidad, no. Está hecho por otro equipo. Es el equipo B. Tampoco está tan lejos. Es el equipo B, que es el que había hecho Origins, creo. Origins. Sí, pero es como... Origins. Sí, es como los malos. Pero digo, no es que lo hizo nadie que nada que ver. Es un equipo que está justo al lado. Pero como sociedad elegimos ningunear. Sí. Pero bueno, este es el de los buenos, digamos. Donde, si no me equivoco, y tal vez me estoy exponiendo a mí mismo también. Creo que Batman está muerto en este juego. No, no sé si está muerto. No, eso es en el Gotham Knights que Batman está muerto. Acá es como que la Liga de la Justicia se hace mala porque como que las poseen... Un chabón. No sé, es una cosa alienígena o algo así. No sé cómo es la movida. Y como el escuadrón suicida, los tenés que cazar y matar a todos. Ok. Eso es como el mambo. Veremos. Después, tenemos fecha para Street Fighter VI. Va a salir el 2 de junio de 2023. Amo cómo se ve este juego. Me parece fantástico. Estoy bastante... Me confunde lo del Custom Player. El Custom Player en Juego de Pelea no me gusta nunca. No, pero bueno, siento que es algo que puedes ignorar perfectamente. Puede ser, puede ser. Tampoco me parece algo que... No, pero siento que tiene una onda bastante metida ahí. Sí. Se ve muy bien. No, pero todo el resto de verdad que se ve espectacular. El arte, el diseño artístico me parece fantástico. Tengo muchas ganas de jugarlo. Lástima que no sé qué tan cómodo va a ser jugarlo en Xbox. Seguro va a ser... ¿Por qué no va a ser cómodo? Y porque el control de Xbox no se presta mucho. Juego de pelear. Son todos los controlos iguales. No, necesitas un buen D-pad. Pero... Todos iguales. Ghost Story Games. Es la nueva empresa de Ken Levine. Ok. Presenta su nuevo juego. Que es básicamente Bioshock con otro nombre. Sí. Que se llama Judas, el juego. Yo estoy recontra dentro de esto, muchachos. Este es el GOTY 2023 o 2024 del año que salga. Amo todo. Todo lo que se ve. Lo amo todo. A mí me gusta cómo se ve. Me da paja que sea tan Bioshock. Al mismo tiempo, nunca entré en Bioshock yo. ¿Entendés? Como de lejos te lo digo yo. ¿Vos jugaste Bioshock? No, yo jugué... Uli, para. Jugué dos horas del dos. Que creo que no cuenta. No, no, no. Uli, yo te voy a regalar la Bioshock Collection para que juegues al 1. Hoy en día el 1 para mí se sigue viendo increíble. Y sigue siendo un juegazo. Esto es una maravilla. Es uno de mis juegos favoritos. Para mí es el mejor juego de la generación de 360. Siento que me prometí en algún momento dejar de jugar cosas para probar que estabas equivocado. Pero no tengo nada en contra de Bioshock todavía. No, no. Pero acá no tienes que jugarlo para probar que estoy equivocado. Tienes que jugarlo para enamorarte. No, no estoy en contra de Bioshock yo. ¿Entendés? Es como no es que... Uy, lo voy a jugar para mostrar que Afro no tiene razón como con Halo. Con Halo. Claro, no. Esto es... Yo nunca jugué la peor versión de Bioshock que es un poco del 2. Sin ganas. Sí. En PlayStation Plus. Y por ahí sí. Pero pará. Tengo que jugar el 1 y el 3, ¿no? Tengo que jugar el 1 y el Infinite. Nada más. Y tampoco tienes que jugar el Infinite. Si no querés. Son dos juegos independientes. Está bien. Juegas el 1 y si querés podés jugar el Infinite. Algún día. Para mí buenísimo los dos. Nada. Después, bueno, viene un modo nuevo para la Among Us. Que es un modo de escondidas. Tipo un personaje que es un monstruo. Tiene que atrapar a los demás. Sí. Me sorprende que siga tan vigente la Among Us. Pero me alegro por ellos. Que ahora tengan plata. La gente y los niños. Tengo entendido que lo juegan mucho. A los nenes. Los nenes. Todos los nenes fan, ¿eh? Los nenes y los streamers lo juegan. Los nenes fan de Among Us. Todos remeras. Si los creadores de Among Us recibieran plata por todas las remeras que se venden acá. Estampadas. O las tortas que se hacen de Among Us. Tiene una falta. Olvídate. Bueno, un DLC de Dead Cells de Castlevania, digo, para Dead Cells. Mucha pinta esto, para mí. Sí, sí. Un tráiler espectacular. Todo animado a mano, pero no muestra nada. Espectacular. Espectacular. Dead Cells viene con estos trailers ya. No es el primer trailer que sí que tienen. Pero acá vemos muchos elementos castelvaniescos. Hasta que descubrimos que es un realmente crossover con Castelvania. Me dio un poquito de ganas de volver a Dead Cells. A mí me cansó en un momento. Yo nunca lo fue. Está buenísimo, pero en un momento me aburrí y no avancé más. ¿Viste? Porque es roguelike de, uy, avanzo hasta acá, uy, avanzo hasta acá, uy, avanzo hasta acá. Y en un momento fue como, no. Nunca llegué tan lejos tampoco. Pero me suma que haya unos chabones castelvaniescos. No sé cómo va a funcionar, porque tampoco este tráiler nos muestra nada concreto. No. Pero me parece como copado que les preste una franquicia para hacer esto. Bueno, después para Alegría de Sergio González, Returnal y The Last of Us. Uno, salen en PC, digo. Sobre todo Returnal, creo que Sergio va a estar muy feliz. Y va a poder ver si Rippy tenía razón. Claro. En que era el goti. Yo no lo voy a jugar en PC, pero me gustaría, si salía en Xbox, lo jugaría. Yo también. Tengo ganas, pero no tantas. Es eso. Sí, sí, sí. Pero existe. Después, un juego de Hellboy que, lo que no se ve mucho, pero por lo menos visualmente es zarpado, que es igual al cómic. El cel shading que hicieron me parece una locura. No sé si viste una vez vos el cómic de Hellboy. Nunca lo vi. Es así, igual. Para mí esto es como Another World. No, ¿cómo se llama el juego de Wii que es así, pero blanco y negro? Mad World. Mad World. Este es el nuevo intento de que Mad World funcione. Y bueno, ojalá le salga mejor. Yo estoy. Sí, sí, me gusta mucho como se ve. Ojalá que esté bueno. El trailer de Earthblade, que es el nuevo juego de los creadores de Celeste. Así que, ojo, ojo acá. Parece ser que va a ser un metroidvania. Ok. O eso entiendo yo porque dice, o sea, en el textito que acompaña todo esto, dice que es seamless exploration. Y ese seamless exploration a mí me suena a metroidvania. Sí, 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 más que niveles va a ser más metroidvania. Pero sí se ve que son como un metroidvania ultra plataformero difícil, parece. Sí, sí, como ya te muestran el mapita y está lleno de... Seguimos siendo la gente de Celeste. Espero el combate esté bueno. Y espero... Sé que tiene una espadita que pega el personaje. Claro, por eso. Espero que eso, que los sistemas nuevos funcionen. Y que haya un trailer más que me lo venda... A mí me pasa como... Tardé muchísimo tiempo en jugar Celeste. Y cuando lo jugué, lo amé y me encantó. Y me parece fantástico, ¿eh? Sí, sí, lo más. 100%. Pero ver trailer de Celeste era como... Y es un juego de saltar difícil, no estoy para esto. Y con este me pasa lo mismo. Me abruma verlo y pensarlo. Pero estoy seguro de que si llego a jugarlo la voy a pasar bien. Yo te entiendo porque si yo viera este trailer sin contexto, es como un indie más. Claro. Que se ve lindo, pero tipo es como... Bueno, no veo nada que diga, bueno, me vuelve loco. No, no, 100%. Las fichas son por la gente que lo hace. Claro. Así que bueno, estamos... Y bueno, con eso llegamos al final de todas las presentaciones que hubo en los Game Awards. Está bien, ¿eh? Nos llevamos unos buenos trailers. No, la verdad que a nivel anuncios y trailers, la verdad que diría que la mejor. Iba a decir de las mejores, pero creo que siendo la mejor, pero porque además la vara estaba en el suelo. Sí, ha habido, qué sé yo. Creo que la primera vez que vimos Zelda Breath of the Wild 2 lo vimos acá. Sí, pero siempre había uno o dos anuncios buenos y el resto eran una vergüenza. Yo siento que esta vez... Lo que tenía era que eran eventos larguísimos. Este fue largo, pero apenas menos. Y eso para mí les jugó a favor. Y una cantidad de trailers. Sobre todo sorpresas que están bien. Sí, pero yo siento que todo lo que mostraron está bien, ¿entendés? No hay nada acá que digo, ¿para qué me está mostrando esta boludez? Todo está bien, ¿entendés? Sí, a menos que... Yo creo que hubo un par de esas y The Verge no las compiló en la lista que estamos leyendo, ¿eh? Ojo. Bueno, bueno, gracias... Gracias Andrew Webster, que es el que hizo esta nota. Bueno, gracias Andrew. Y gracias... Por habernos hecho el filtro. Gracias a... Sí, porque yo recuerdo hubo alguna... Qué sé yo. La... Ponerle. No, no me acuerdo, pero... Xbox Cloud de Samsung, el de las teles, va a llegar a las de 2021. No solo a las de 2022, ¿no? Por ejemplo, es uno de los anuncios que no está acá. Pero bueno, eso fue un repasito por si querían saber qué pasaba con alguno de estos títulos. No hicimos un... Una atención especial a cuántas de estas cosas llevaban a Nintendo. Ah, pará. Pará, porque yo estaba pensando. No hablamos de cuántas cosas de estas llegarían a Nintendo Switch. Y estábamos hablando de las cosas que no incluyeron. Y hay una cosa que no incluyeron, que es de Nintendo Switch Exclusive. Ah, es verdad. ¿Por qué no está eso? Es verdad. Yo lo vi encima ese tráiler. Ese es el... Mal a Andrew Webster por no poner ese tráiler. Porque yo sí lo vi. Y ahí nos ponemos en Nintendo Switch. Estamos hablando de Bayonetta Origins. Sí, 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 sí. Que se llama Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Sí. Muy inesperado, anuncio. Muy inesperado. Sobre todo porque el tráiler arranca mostrándote un montón de cosas de Bayonetta 1, 1, 2, 3, no sé qué Bayonetta. Pero vos decís, salió recién, no van a hacer un DLC, qué les está pasando, el 1 y 2 ya los tenemos. Y no, pasan unas páginas de un libro y golpe, cambiamos una estética total y tenemos Bayonetta Origins. Rari, qué sé yo. Un isométrico medio de aventuras y plataforma. Toco una estética, hacer el shading de colores, medio libro de cuentos. A mí me gusta mucho cómo se ve todo este. La verdad que le pongo fichas. Porque puede llegar a estar bastante bueno. Sí, a mí me confunde la estética un poco. Como que es probable que sea una estética que cuando la jugás es linda, en tráiler le veo lo feo. Viste, como, no sé. Sí, no, a mí me parece linda, me gusta. Cuando lo veo acá ya. Me vas a acordar a Okami también, por momentos. Entonces es como que me gusta. Sí. Siento igual que es un juego que estaban haciendo de otra cosa y en un momento alguien dijo, che, ¿ponele Bayonetta? Puede ser. Porque no tiene nada que ver. Es como muy random que esto sea. Es un juego medio random el 17 de marzo. Sí, y obviamente es un jueguito chiquito, viste. Es un Paper Mario esto. No, para mí es menos. Pero digo, es un juego que te anuncian tres meses antes de que salga. Sí, se agarra. Esto, si no existía este evento, salía en un tuit. Es verdad. Esto es Nintendo, se ahorró un tuit poniendo ahí el anuncio. No me acuerdo si había algún otro que era más de Nintendo Switch. Pero eso fue... Es verdad, pero bueno, gracias por acordarte de este, porque el anuncio es importante. Y no estaba la nota y no sé por qué no estaba. Y así hacía falta tenerlo, porque nos tenemos que poder entender, nos tenemos que dar comienzo a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos a este episodio 270 de El Cerebro de la Bestia. Está conmigo Afro, ¿cómo estás Afro? Muy bien, muy bien. Con la fiebre mundialista muy alta. Muy contento. Vengo de celebrar... Vengo de unas mini vacaciones de Semar de Plata. De celebrar la victoria de Argentina. De la fiesta de fin de año del laburo. Tipo, tipo, sí. Una semana... Una semana de fiesta. Sí, sí. Ok, ok. La verdad que sí, es algo bueno. Estamos todos festejando, estamos todos en esta, estamos todos con calor. Y ahora sí vamos a dejar de hablar de juegos que hayan salido en otras plataformas, que ya no nos importan. Este es un podcast nintendero. Y vamos a retomar algunas de las cosas que estuvimos haciendo en algún episodio pasado. Pero no sin antes darle un saludo, un agradecimiento a todas las personas que están siempre con nosotros, a nuestros amigafros. Así es. La gente que deja comentarios en nuestros episodios en YouTube. Muy pocos comentarios en el anterior episodio. Calor. No los voy a culpar porque salió en un viernes feriado, fin de semana largo. Y bueno. Tal. ¿Qué le vamos a hacer? Gente como Dablen Dijeno que dice, tres veces escuché el capítulo. La primera me dormí, la segunda se cortó la luz y para cuando volví yo era otro. Dice, la tercera acompañándolo en Slay de Spire. Qué falopa rica, encima acabo de descubrir que está en el celu. Cague. Gracias por tantos cerebrinos. Qué bien acompañar un buen juego con un buen podcast. La verdad. Sí. Un buen maridaje. Sí. Lucas de Rulitos dice, buenas bestias, como siempre vengo de Spotify a dejar mi presente. ¿Me podrían recomendar lo siguiente? Un juego multiplayer local para conectar dos Switch donde no haga falta que en ambas consolas haya comprado el juego. Espero exista algo así. Un abrazo grande. Yo ya había leído este comentario antes. A mí lo único que se me ocurre es el It Takes Two, pero en realidad es porque cuando lo compras te da otro código gratis. Tiene un código que se lo puedes pasar a alguien para que descargue el juego también. Y no me acuerdo si A Way Out estaba en Switch también. A Way Out no me acuerdo si está en Switch, pero no sé si tiene ese sistema. El otro que tenía ese sistema es el... No, dice que no está en Switch. El Wolfstein Coop, que dicen que no es tan bueno, tenía ese sistema también. O tenía una... Creo que hay una versión digital deluxe que vale tipo 5 o 10 dólares más y te iluye un pase para un amigo. Existen por otro lado juegos que se pueden conectar sin tener internet, sin tener nada, como de Switch a Switch. Pero que no tengas otro juego, o sea que con comprar uno jueguen dos, en dos Switches distintas, creo que no hay mucho. Esa era una funcionalidad que tenía la 3DS, donde había un par de juegos, que igual muchos juegos tampoco lo usaron. Me acuerdo que tenía el Mario Kart y después no sé si el Smash también la tenía, pero muy pocos juegos la tenían. Que era eso, tipo, le podías como pasar un archivo, descarga a la otra persona, que lo descargaba y podías jugar sin tener. Hay uno más, ¿eh? Hay un... me suena Pac-Man. Hay una falopa medio chiquito que también lo hace, si no me equivoco. Pero nada más, no es algo que haya adoptado mucha gente, la verdad. No, no, la verdad que no. Pero sí tenés un montón de indies súper baratos, digo, que se pueden jugar a dos. Así que yo iría por ese lado, parece. Indies de 200, 300 pesos. Me parece más fácil que intentar buscar algo así. Y el Gabo dice, no puedo parar de jugar Death Stranding. Ahora entiendo por qué la nota que le puso Uli en su ranking. Y claramente que se anunciara el 2 me hizo manijear todavía más. Recomendadísimo el Vampire Survivors Mobile. Abrazo. Es verdad que otro de los anuncios que hubo que no estaba en la lista es Vampire Survivors llega free to play a mobile. Bien. Bien. Gonzalo Alencini dice, este episodio será recordado para siempre como el episodio en el que Afro se queja. Porque no se pueden petear mascotas. Es un programa muy grande. Jaime H dice, saludos. Aquí otra persona a quien hacen increíblemente feliz con el programa. Incluso me han ayudado mucho con una situación personal muy dura. Han hecho que en los últimos tiempos muchísimo más llamaderos. Bueno, muchas gracias Jaime. Me siento acompañar gente siempre. Y dice, les digo que estoy enganchadísimo a Cult of the Lamp. Gracias por la recomendación. Hola, solo quiero llegar a casa a hacer crecer mi rebaño. Alejandro Cerna dice, gran programa. Muchachos, llevo más de 50 horas jugando Fenix Rising y todavía no empecé Witcher 3. Sí, estuve congelado en los últimos años. Y pregunta, ¿estaría perdiendo el tiempo? Y si vos la estás pasando bien cuando Fenix Rising, jugá Fenix Rising. No te importe lo que dicen los demás. Lo importante es que estés jugando lo que tenés ganas y no estés cayendo en una trampa loca. Hablando de trampas locas. Sí. Me compré Portal 1 porque ahora traza los rayos. Y me compré Witcher 3 porque ahora traza los rayos. No voy a jugar ninguno de los dos. Witcher 3 se instalaba, jugaba a lo bully. Arráncalo. Arráncalo. Hagamos una apuesta y lo jugás dos horas y me decís qué te pasa. No te voy a decir que te va a volar la cabeza en esas dos horas, pero yo creo que te va a enganchar lo suficiente. Como decís, bueno, lo voy a seguir jugando. No estoy para abandonar más juegos. Ya arranqué dos horas a ver qué te pasa. High on Life ayer. No, ¿para qué? Tiene bastante pinta. Arranca muy bien. Arranca muy bien. Tiene voz de Justin Roiland y todo eso, ¿no? Pero dejando de lado eso, es ese mundo o un mundo similar en un mundo realista 3D que se ve bastante bien. Donde de golpe hay aliens y pasan cosas y está bien. Está bien. La verdad que sí. Juan D'Artuzer dice, qué bien me vendiste Pentimen. Afro, siempre banqué Obsidian y encima Disco Elysium es de mis juegos favoritos. Así que este a puro diálogo me va a encantar. Dice, ojalá sea cierto que la Switch superó en ventas a Play 4 y que esté un millón de consolas de ser la tercera más vendida. No, no, es cierto. 100% confirmado, no fake. Sí, sí, superó a la PlayStation 4 en ventas. Así que después podés festejar. Y después tenemos un comentario en cafecito de un cuervo de otra bandada que nos compró tres cafecitos. Dice, vengo a portar cafeína por la alegría que me dio a escuchar que cayeran en la falopa de Vampire Survivor. Les cuento que las rand terminan automáticamente cuando llegás a los 30 minutos porque viene la muerte y te matas sin que puedas hacer nada. Para ese momento el mapa es una estupidez absurda de enemigos y vos sos un arma de destrucción masiva. Gracias por el podcast, los escucho desde siempre en el laburo. Postdata, vamos los animafros y la bestia neta. Así que muchísimas gracias. Recuerden que hemos llegado, hemos superado, ya tenemos 292 cafecitos. Así que va a volver el animafro. Posiblemente sea algo que escuchen mientras no está saliendo del cerebro. Claro, tendría sentido, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona la producción de eso, pero posiblemente se haga algo. Sí, la verdad que sí es buena idea. Así que gracias a todos los amigafros, a la gente que deja comentarios en la versión audiovisual de este episodio en YouTube. Y también los que dan un paso más allá, cafecito.a barra subanfantasmatv o los que dicen, che, acá hay un link a mercado pago en la descripción, tanto donación como suscripción. Lo voy a aprovechar. Voy a ir a patreon.com barra subanfantasmatv y bancar no solo este podcast, sino todos los contenidos que hacemos en Subanfantasmatv. Una de las personas que hizo esto, y que yo elijo de forma aleatoria en un Excel, es Nicolás Martini. Que dijo, yo estope de los bancos. Así que gracias Nicolás Martini por estar del otro lado. Gracias Nicolás Martini por bancarnos. Gracias Nicolás Martini por ser como sos. Porque gracias a él podemos comprarnos los juegos, hacer este podcast, ¿no? Seguir como manteniendo esto en funcionamiento. Porque no es fácil. No es fácil, le hacemos todos un esfuerzo. Pero hacemos este podcast con ustedes, lo hacemos todos juntos. Porque también esto nos da la pauta de que alguien lo escucha, alguien quiere seguir escuchándolo. Alguien lo disfruta, así que gracias a todos los que colaboran y los que no. Los que también comentan, los que también retuitean, los que le dicen a un amigo, che, ¿te gusta Nintendo o no? Bueno, no importa, escuché este podcast que está buenísimo. ¿Sabés que lo escuché? ¿Sabés que lo escuché y me dio ganas de comprarme una Switch? Te va a decir. Y ahora me gusta Nintendo. Y ahora me gusta Nintendo y ya está. Y pasa. Y pasa y no hay edad para volver a enamorarse de Nintendo. Así que tranquilos todes y gracias por estar del otro lado. Ahora Afro. Nosotros. Sí. Hace unos cuantos episodios, vos tenías el número por ahí, si no me equivoco. No, emprendimos una lista, ¿no? Hubo un día de junio, si no me equivoco, julio, que dijimos, no tengo ninguna idea para este episodio, pero estamos a mitad de año y deberíamos hacer un ranking de los mejores juegos de Nintendo de mitad de año. Y a fin de año la retomamos, dijimos. Sí. Recordás ese momento, ¿no? Obvio, sí. En el programa del 22 de julio fue el episodio, ya te digo, que episodio fue, pero sí, que se llamaba Rankeando Medio 2022. Rankeamos Medio 2022, exactamente. Y llegamos con una lista. Que puedo leer. El 251. El 251. Bueno, en el episodio 251 hicimos esta lista, 29 episodios atrás, que puedo leer de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Qué preferís? No, no, del 10 al 1. Del 10 al 1. Estos son los 10 juegos más importantes, ordenados, en orden, ¿no? De... Sí. El top 10 que habíamos hecho en ese momento. Top 10 que hicimos de juegos de primera mitad de año a lo que vamos a estar agregando. Hasta julio. Los juegos no, pero para que estemos todos con esta imagen mental, ¿no? El número 10 era Nintendo Switch Sports. Sí. Un juego que a medida que pasa el tiempo uno se olvida más y más. Sí. Que tuvo un update de Golf. Y no probé. Y nadie probó. No vos. Nadie probó. En el puesto número 9, Mario Strikers Battle League. Un juego que, este mes, tuvo un torneo en Latinoamérica. Del cual podríamos haber participado si nos importara. Pero que también nos bajamos. Sí, 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 sí. El puesto número 8... Un juego, sí. Sí, no, decime, decime. No, no, nada. Un juego que me hace enojar cada vez que me acuerdo que lo pagué en Nueve Lucas. Porque no tenía lo que creímos que iba a tener. Sí. ¿No? Una diferencia semántica entre las promesas del trailer y nuestros sueños. El puesto número 8 está Neon White. ¿No? El que yo es que pobre esquipí entero. Pero de las cartas, los tiros y los Visual Novels. Sí. ¿Por qué lo pusimos 8? ¿A vos te ha gustado? Yo no lo jugué. ¿Por qué? Pues confío en tu criterio. O sea, yo lo puse 8. ¿Está bien, no? ¿Está bien? Sí, sí, confío en tu criterio. Está bien. Me gusta más que las dos cosas que he nombrado. Sigo estando de acuerdo con esta lista. Sigo estando de acuerdo con esta lista. Puesto número 7. Teenage Mutant Ninja Turtle. Shredder's Revenge. Un juego que disfrutamos. Ambos. Y mucha gente. Creo que en el momento que salió, no rompió todo. Pero todos sonreímos. Sí. ¿No? Todos jugamos un poquito de esto y sonreímos. Algunos lo terminaron, otros no. Yo creo que llegué al último nivel. No me acuerdo si lo terminé. ¿Me parece que no? No me acuerdo. Karchark. El juego de hacer trampa con las cartas. Que disfruté muchísimo. Que la verdad es un lindo juego. Ideal Nintendo Switch. Si los hay. ¿No? Contra el touch y todo. Puesto número 5. Triangle Strategy. Nos dio culpa ponerlo más abajo. Porque no tenemos idea de qué es. ¿O sí? Es un juego que no jugamos. No jugamos. Pero que lo pusimos porque tenía que estar. Está bien. En base a cosas. Está bien. Está bien. No me arrepiento de que esté. No, no. Está bien. No sé bien por qué. Y estoy seguro que el día que lo juegue va a ser mejor que todo lo que está abajo de él. Está bien. Está bien. No, no. Te banco que eso es posible. La culpa que me da haber abandonado Monster Hunter Rise. Sunbreak. No te puedo explicar. Pero al mismo tiempo tengo como un colchón de juego que sé que el día que no tenga que jugar me están esperando aventuras fantásticas. Eso se las abra. O sea, no tengo dudas de que ese puesto en el que está está bien. Me sorprende un poco la verdad que Kirby and the Forgotten Land esté un poquito más arriba. Pero es verdad que es un juego redondísimo. Es la definición de juego redondo. Muy bueno. Hace todo bien. Prolijo. Kirby. Lindo. ¿No? La estofada. Todo. Fire Emblem Warrior 3 Hopes. ¿Lo terminaste? ¿Pasó algo? Todavía no. No. Es uno de los que tengo colgados. Pero que lo quiero terminar. En la lista abandonada. La sorpresa del año. El Marruecos de este torneo gamer. El Warriors de Fire Emblem que funcionó. Sí. Y el puesto número uno de nuestra lista de la primera mitad del año era Pokémon Legend Arceus. Un juego que en mi lista de recap 2022 de Nintendo Switch. Que Nintendo me dejó ver en una web que no es bárbara. Que no es bárbara. Estaba entre las cosas que más jugué este año. Porque en enero. Parece que fue un montón. Pero en enero le dediqué muchísimo tiempo. Entonces esta es la lista que tenemos. Un Pokémon experimental en cabeza de esa lista. Antes de que arranquemos a partir de los juegos a partir de agosto ¿no? Sí. O a partir de julio. No. Sí. A partir de agosto. Tenemos que empezar. Agosto es el mes 7 o 6. Me quedé. Agosto es el mes 7. Agosto es el mes 7. Está bien. Entonces nos están faltando un juego. Nos están faltando juegos de... Claro. Tenemos... Sí. Está Fire Emblem. Está Sunbreak. Uy boludo. Qué pedo mental que me agarró. No lo quiero decir. Antes de empezar con el agosto. Entonces con los juegos de agosto. Sí. Queremos retomar un juego de primera mitad de año que no pusimos. Una deuda. Que no volvimos a escuchar ese programa. Y no sé por qué no lo pusimos. Yo estoy seguro que no lo pusimos. Porque en realidad era un juego que había salido otro año. En otra consola. Había salido otro año en otra consola. Pero este año salió en la consola correcta. Pero... Claro. Salió en la consola correcta. Y además... ¿Cuánto ya? ¿Ocho meses después de su lanzamiento? Más o menos. En mi cabeza está... Igual de fresco que el primer día. Y se mantuvo como el amor ahí. Viste cuando... Cuando ya me olvidé de otros juegos que jugué este año. Que digo... Ah, esto lo jugué este año. Este no me lo olvido. Así que... No me importa que ya haya salido en otras consolas antes. Este es el año de Switch. Y una de las mejores cosas que salió en este año en Switch. Son los pibes y los robots. Los pibes y los robots. Exactamente. También conocido como... 13 Sentinels. A X-Rim. Mitad Visual Novel. Mitad... Eh... Locura de turnos de robots. Sí. Tenía turnos, ¿no? Más o menos. Había... No, no. Era en tiempo real. Estrategia en tiempo real. Con robots. Y congelar. Pausar el tiempo. Pausar el tiempo. Eso... Eso me daba los turnos. Recomendadísimo. Un 9 en mi lista. Del cual no me arrepiento. Y tenemos que poner en esta lista. Ese juego. Sí. Y... Yo no jugué a Arcius. Vos no jugaste a Arcius. Así que... Y por ahí me da un poco de cosa ponerlo puesto primero. Pero yo... De todo... Yo te lo pondría primero. Sí, yo también. No lo voy a hacer por respeto a Arcius. O va... Salvo que vos estés muy de acuerdo que vaya primero. Lo estoy escribiendo primero. En este momento. 13 Sentiments. Irim. Es el mejor juego de Nintendo Switch de este año. Porque... Si bien yo banco muchísimo a Arcius. Pero... Lo sólido. Entendés como... Para mí Arcius... Que no sé por qué no lo tengo en esta lista. Porque creo que esta lista que estoy viendo acá son juegos que terminé. Y este... Y Arcius... No lo conté como terminaba porque me faltaba un poco del post-game. Que venía bien. Sí. La verdad que venía bien pero en un momento lo dejé. Era un 9. 9 espiritual. Arcius para mí. Y he tenido esta discusión en algún chat en algún momento. Eh... No puede ser un 9 ese juego que se ve así que no sé qué. Para mí tenía espíritu de 9. Hacía muchas cosas bien. Muchas cosas novedosas y locas. Ahí Irim es un 9 en los papeles. Es un 9. En todo. Sí, sí. Por donde lo mires es un 9. La cajita es un 9. La tapa es un... Uy, qué lindo tenerlo en físico este juego. La verdad que sí. Entonces, ¿es correcto ponerlo por sobre Pokémon Legionarsus? La verdad que sí. Esta lista que vamos a conformar ahora, ¿tiene un corte en el 10 y todos los que quedan afuera se mueren? Estaba pensando eso. ¿Qué preferís hacerlo? A mí me gusta la muerte. Listo. Entonces, ¿a quién se acaba de morir? Nintendo Switch Sports. Acaba de... No lo borres. Pintalo de rojo. No, no. No, déjalo. Nosotros sabemos que es el... Listo. Así después mencionamos a los que se murieron. Claro. Sabemos, ¿no? Hay una división ahí medio fea de Bulldogs que nos dice que ese juego murió. Bueno, ahora sí arrancamos en agosto. Agosto. Scrolleamos hasta dos costos. Tenemos una lista, en este caso, la gente de Vandal, que nos trae algunos juegos. No vamos a poner todos. Claro. No, pues acá tenemos, por ejemplo, Clonoa, Fantasy, Reverie, que no lo vamos a poner. No. Ending, Stimgeon, Forever, que tampoco. No sabemos qué es. Pero Live Alive. Live Alive, sí. Lo jugamos, lo jugó Juan. Es un juego. Sí. Es un juego exclusivo de Nintendo Switch. Importante que tiene que estar en esta lista. Sí. Yo lo pondría en lugar de Mario Strikers. ¿Abajo de Neon White? Sí. Yo lo pondría arriba de Neon White. Ok, vos jugaste a Neon White, así que sos el que tiene la voluntad. Sí. Si crees que es mejor que Neon White. Dudas igual. La verdad, dudas. Pero sí, voy a seguir con esto. Live Alive, remake de un juego, de una de las mejores cartucheras de Nardone, de su programa. Un RPG de Super Nintendo, donde seguíamos la historia de ocho personajes. No me acuerdo cuántos. Creo que sí. Pero muchos. Cada uno con sus propias historias y que hacía lo que no hace Octopath Traveler, que es una vez que terminas cada una. Hay una historia final que une todo. No, y estaban buenas. Eran muy variadas y tenían buenas cosas. Al mismo tiempo, ¿vos lo terminaste? No. Bueno, yo tampoco. En un momento... Yo lo colgué igual. Yo lo colgué porque estaban saliendo muchas cosas que teníamos que revisar y no tenía tiempo y todo. Estaba en medio de finales también en esa época. Yo tuve historias que disfruté mucho e historias que dije que termine por favor. Yo no tuve ninguna que haya sufrido, pero sí algunas que dije eh. Sí, tuve momentos que era ahí este juego es un juego viejo. Me choqué contra algunos conceptos del juego, la verdad. Pero en un puesto 9 estoy de acuerdo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, Sura Stryker Gumball 3, no lo jugamos. Digimon Survive. Tenemos Zenobia y Crone Kev 3. Bueno. Palabras mayores. Entiendo que el mundo lo ama nominado a juego del año. Sí. No es menor. Juan lo ama y lo sigue jugando. Vos lo amás y lo dejaste, pero por razones externas. Sí. Yo personalmente te lo pongo primero. Ok. ¿Es mejor? ¿Es sólidamente mejor que 13 Sentinels a A-Rim? Yo creo que sí. Y quizás no lo sea, pero yo creo que sí. A ver, voy a reformular la queja. Por favor. Quizás en las partes que no sea mejor que, no sea tan redondo. Sí. Es solamente porque este es infinitamente más ambicioso. ¿Entendés? Es válido. Es válido tu punto. Es como que ahí es Rima, es muy redondo, pero también porque es muy claro lo que quiere hacer el juego. Sí. Como que no se sale mucho de ahí. Al mismo tiempo hace una cantidad de cosas increíbles. Sí, no, no, no. Pienso en la historia y no es una boludez. No, no, no. Sin desmerecerlo. Todo lo que hace bien y todas las cosas originales que tiene este juego. Siento que Xenoblade 3 aún así es un juego más ambicioso en lo que plantea y es un nivel de producción también mucho mayor y que en ese nivel de RPGs japoneses en general es sin dudas el mejor RPG japonés desde posiblemente Xenoblade. Desde el 1 te diría incluso porque es mucho mejor que el 2. Y Xenoblade creo que es uno, es el mejor RPG, RPG japonés de, no sé, muchísimos años hasta acá. Como no. Posiblemente sea el mejor Xenoblade. Es como que la cantidad de mecánicas nuevas que agrega, lo bien que se ve, lo hermoso que es el mundo, lo espectacular que es la historia y eso que no la terminé, voy casi la mitad posiblemente y lo que todo el mundo dice es que después de la mitad es cuando se pone todavía más increíble, es como, así que todavía yo no llegué a la parte donde, o sea, no llegué a la parte donde se pone supuestamente mejor y aún así lo que jugué me parece espectacular. No es que arranca mal, ¿entendés? Es como, arranca en un 9 y después te dice, no, después se pone un 20. Es como. Claro. Y voy a confiar, voy a confiar y vamos a ponerlo primero. Voy a confiar y vamos a ponerlo primero. Sí. Confianza pura porque yo lo veo y digo, seguro está bueno, no me dan ganas de jugarlo ahora, no sé qué me pasa, me cuesta. Pero entiendo que es un anime esto que está pasando. Algo que no es un anime pero sí es un anime es Shinchan, mi verano con el profesor, la semana infinita, juego que amé. La definición de 8 en mi corazón, lo mejor que podría haber jugado antes de ver la última review de Team Rogers. Mal, es como que estuviste ahí. Estuve justo a tiempo. Shinchan y el verano infinito. Es un juego confuso igual. Sí, yo sin haberlo jugado solamente en base a lo que dice tu corazón. Lo que dice mi corazón en base a lo que jugaste, va, lo que vos me contaste y a lo que me contó Team Rogers, yo lo pondría arriba de Live Live. Está bien. Porque además me parece que se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Se ve muy lindo y lo que lo hace, lo hace muy bien. Es una locura, no. Es un juego que es exactamente igual a algunos juegos de Play 1 de la misma serie, sí. Pero no podés jugar a esos juegos de Play 1 de la misma serie porque están en japonés y nunca se veían de Japón. Bueno, este es el que se puede jugar. Yo lo voy a poner, yo lo quería poner arriba de Card Shark. Pero Card Shark es más jueguito redondo. Lo voy a poner arriba de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ok. ¿Te parece? Me parece. Digo, sin duda está arriba de Live Live para mí. Sí. Como de ahí para arriba seguro. ¿Estoy entre arriba o abajo de Card Shark? Abajo. Abajo. Porque Card Shark es más seguro de recomendárselo a alguien. Y al mismo tiempo te tienes vuelta a Ninja Turtles también. Pero yo la pasé mejor con esto. Este lo terminé, el Ninja Turtles, no, por ejemplo. Estamos de acuerdo. 100%. ¿Querés poner Kirby Dream Buffet último? Yo Kirby Dream Buffet no lo pondría. O hacemos de cuenta que no pasó. No pasó. Anotalo abajo de todo como para saber que estuvo ahí, que existió. Sí, existió. Sí, existió Kirby Dream Buffet. Después saltamos un par de juegos y acá es donde se nos complica. Se me complica el ranking porque el 9 de septiembre del 2022 salió Splatoon 3. El otro día le llegó un mensaje a Ghosty, que tiene un teléfono parecido al mío, de tamaño, por lo menos. Entonces se ilumina un teléfono arriba de la mesa, que podría ser mío. Veo un wallpaper de Splatoon 3 y digo, creo que es mi teléfono. Y presta atención y no, es el teléfono de Ghosty. Que le había llegado un mensaje y ya tiene un fondo de Splatoon 3. Le hago este comentario y me dijo, al final Splatoon 3 solo nos dejó buenos wallpapers. Y es difícil porque si bien está buenísimo y todo, mucho de lo buenísimo que está, lo arrastramos del 2. A ver, yo lo que te voy a decir. ¿Cuánto jugaste de Splatoon 3? Yo jugué muy poco, no lo seguí. No sé si lo voy a seguir en algún momento tampoco, pero... Siento que en el momento en el que yo me pongo a jugar Splatoon 3, por más que después no lo siga. Puedes que lo pongo ahora y lo juego una hora. Y después no lo juego por seis meses. Entonces, yo siento que en esa hora que jugué Splatoon 3, la pasé mejor que muchísimos juegos de los que están en esta lista. Ok. ¿Qué nombramos? ¿Me entiendes lo que voy? Sí, entiendo el punto. Más allá de que haya sido por... Gracias al doble. Sí. Entiendo ese punto. Y se ve muy bien, digo, la música es increíble, tiene ideas nuevas, tiene cosas nuevas. Está pulidito en un montón de cosas. Entiendo que podría... Yo no lo pondría tan alto, eso sí. Pero me parece que tendría que aparecer. Sí. Y yo lo pondría arriba de Triangle Strategy. Ok, ¿sabés qué? Ese es el lugar de la lista que yo pensé. Ok. Porque es fácil ponerlo arriba de un juego que no jugamos también. No estoy a mentir. Pero bueno, está arriba de Karchar, Chichan... Sí, sí, pero justo el punto es ese. Pero lo que quería hacer es iniciar una partida ahora de Splatoon 3. Sí. Y ver si se cae o no. Eso... Ay, ojalá hayan arreglado. Ese es el mayor problema que tenía Splatoon 3. Acá estoy viendo que las hermanas locura me están diciendo que actualizaron el juego. Me están contando que hay nuevas cosas. Están todos contentos. Hubo updates. Si no hubiera sido... Hubo updates. Un 3 de 10 partidas que quería jugar, 7 se callan. Yo estoy en 5. Pero bueno, es 50%. Pero es un número muy alto para partidas tan cortas. Es muchísimo para... Estás mucho más tiempo buscando partidas que lo que estás jugando. Sí, sí. Eso concuerdo. Estoy terminando de entrar. Pero ayúdame. Para mí lo podemos poner arriba de Trangle Strategy. Pero... Yo siento que sí. Si la partida que cargo no cae, yo lo pongo abajo de Trangle Strategy. Bueno, me parece un buen parámetro para saber si el juego se cae o no. Pero sí, la verdad que ese es un problema muy grande que tenía el juego. Y que hubiera estado bueno. Y siento que igual también, obviamente es un juego bastante conservador. Y que si hubieran querido realmente agregarle un montón de cosas nuevas y geniales. Entonces, podría haber tenido el potencial de estar entre los primeros 3 solo por su gameplay. Sí, por eso. Entonces, yo siento que es justo. Como estar acá en un 7, onda... Está bueno de por sí, pero es conservador. Entonces, no está entre los mejores. Pero está bien, está ahí a mitad de tabla. No, no parece mal. No. Ahora, agregando Splatoon 3, ahí o no. En el lugar que sea que lo agreguemos. Se está cayendo de la tabla. Teenage Mutant Ninja Turtles en este momento. Y bueno, está bien. Es correcto, ¿no? Pero es algo que podía pasar. Sí. En un tema de cantidad de juegos, va quedando abajo. Sí. Después, juegos para nombrar. ¿Qué coso? Return to Monkey Island, yo no lo pondría en este top 10. Es exclusivo del Switch. Sí. No lo pondría dentro del top 10. Pero sí lo nombraría como juego que se cayó de la lista. Un juego para mí, si bien a mí no me gusta usar la palabra sobrevalorado, creo que está sobrevaloradísimo. Un juego que no entiendo las notas que tiene, la verdad que no me parece. Cargo la partida. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a abandonar mi equipo primero. Sí. Perdón. Y dejarlo arriba de Trenc Estrategia. Estamos bien, porque no lo pienso poner arriba de Monster Hunter Sunbreak. No, no, no. De alguna manera. Ahí no. Return to Monkey Island, ¿querés insertarlo en alguna parte de esta lista? ¿O no? ¿Incluyendo los juegos que se cayeron? Sí, sí, todos. La lista de... Arriba de Mario Strikers. Ok. Ok. Porque es un poquito más completo que Mario Strikers. Sí, sí, sí. Más competente. Ok. Después juego que no jugué, pero me hubiera gustado jugar dentro de los juegos RPGs, de los 80.000 RPGs que sacó Square Enix este año. Sí. Es The Diofield Chronicles, que es un RPG que mezcla RPG estratégico medio tiempo real, pero con cosas medio de frenar el tiempo también y unidades, medio Fire Emblem también, no sé, tiene mucha pinta. Ahora, como no lo jugué, también lo podría daría de Mario Strikers, solo para que siga bajando con el Strikers. Yo creo que salió en todas las consolas, no lo jugábamos, podemos no ponerlo. No lo pongamos, bueno. El que sí salió en todas las consolas, pero llegó a Switch en septiembre y es uno de los mejores juegos del año, lo tenemos que poner. Sí. Es Tunic. Tunic. ¿En dónde pones Tunic, Uli, en esta lista vos? Que tenía un 9.2 en tu libretita. Tiene un 9.1, no sé si hubo mucho viento o si vos recordás mal, pero puede que yo cada tanto ajusto los puntajes. En mi lista está primero. Está arriba de Kirby, que es uno que veo cada mano. Está arriba de Arceus. Es como, según mi puntaje personal, estaría arriba de 13 Sentinels. No me parece mal. No te parece mal. ¿Vos jugaste Tunic? Yo lo jugué Tunic y no lo terminé, me parece muy bueno. No me parece mal, te digo por qué, porque Tunic es un juego de este año, entonces es como que digo, bueno, esto me justifica un poco más que esté ahí arriba, ¿entendés? Está bien. Vamos a poner Tunic segundo. Vamos a hacerlo. Tunic, el jueguito del zorrito, muy inspirado en Zelda, Legend of Zelda 1, con el gimmick del manual que vamos juntando las partes y completando. Hermoso juego. El juego que me hizo volver a tomar nota en lápiz y papel y resolver misterios de manera fantástica y que te hace sentir inteligente cuando sale bien. Sí. Después, juego que no vamos a anotar en la lista, pero que mencionamos que salió este año el Nier Automata. Nier Automata para Switch. Sí, sí. Este, si yo no hubiera jugado Nier Automata en Xbox, lo hubiera jugado este año y lo hubiera puesto en la lista. Pero no pasó. Eso es verdad. Pero no pasó. Y tiene muchos años ya, no es que salió el año pasado como el PSG. Es 2017, es verdad eso. Sí, sí. De acá saltamos un par de juegos y nos vamos al 20 de octubre, donde se complica la lista nuevamente porque tenemos Mario & Rabbids Sparks of Hope. Juegazo. Que jugamos poquísimo. Muy buen juego. Jugamos muy poco. Yo lo jugué más que vos. Sí. También lo tengo colgado. También juego que quiero terminar porque la verdad que la estaba pasando muy bien. Se veía hermoso. Era muy divertido. Gran sistema de combate. Una gran mejora con respecto al primero. Sí. A pesar de que el primero ya era muy bueno. El primero era muy bueno. Este siento que tenían la listita ahí de qué cosas había que mejorar y las fueron tildando todas. Es como... Y más incluso porque no había necesidad de cambiar el sistema de combate. Dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a cambiar igual. Claro. Y vamos a hacer algo que está buenísimo. Así que... Yo acá lo pondría en el mismo lugar que lo estás poniendo vos. Me parece muy justo. Arriba de Monster Hunter Rise Sunbreak. Porque es un juego entero. Claro. El otro es un DLC bárbaro. Pero es un DLC de un juego que estaba muy bien ya antes. Sí. Es más, ¿sabes qué? Yo te lo pongo arriba del Kirby and the Forgotten Land. Porque si bien Kirby es como muy redondito todo, siento que sigue teniendo esa cosa como de... Sigue siendo medio fácil y medio corto. Este como que la dificultad está muy bien y es largo, es un RPG. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Y no tiene a nivel producción nada que enviarle al Kirby. Es verdad. Podemos ponerlo en un puesto número 6. Abajo de Fire Emblem Three Hopes. Y ahora te pregunto. Fire Emblem Warriors Three Hopes. ¿Está bien arriba de Mario Plus Rabbids? Yo creo que sí. Está bien. Si a vos te parece que sí, yo te creo. Yo creo que sí. Salteamos Persona 5 Royal porque también situación similar a Nier Automata. Llegamos a Bayonetta 3. Exclusivo de Switch. Sí. Un juego que vos estuviste jugando. Sí. Uno de los lanzamientos importantes. Lo instalé y no lo toqué. Sí. Yo personalmente lo pondría arriba de Splatoon 3. Abajo de Sunbreak. Está bien. Estoy de acuerdo. Yo creo que si lo hubiera terminado o si yo fuera más fan de Bayonetta. Sí. Por ahí lo pondría arriba de Sunbreak. Pero en una opinión puramente personal. Pero estamos de acuerdo que es mejor 3 que Splatoon. Sí, sin dudas. Este tiene ideas nuevas. Bueno. Este tiene ideas nuevas. Ya con eso le gana a Splatoon 3. Bien. Después. Juego que no jugamos. Harvestela. Inclusivo de Switch. También. Sí. Pero bueno. No. A ver. Vamos a jugar. ¿Dónde lo pondríamos esta lista? Sin haberlo jugado. Solo por prejuicio. ¿Por prejuicio? Abajo de Shin-chan. No. Abajo de las tortugas. Abajo de las tortugas. Arriba de Lee Balai. Abajo de las tortugas. Sí. Sí. Yo creo que sí. Porque no lo jugué. Pero siento que si hubiera llegado a jugarlo. Es Square Enix. Es AA. Debe haber algo que ya se ve bien. Se ve bien. Tiene un lindo arte. El gameplay parecía copado. Sí. Sí. Algo hay. Algo hay. Estoy. Sí. Juan Cuervo. ¿Qué más? Tenemos Sonic Frontiers. Que salió en todas las plataformas. Incluyendo Switch. Y algunos dicen. Ese juego se ve como se ve. Porque tenía que salir en Switch. Mirá. Porque era importante. Que Sonic Frontiers. Esté en Switch. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Y lo podríamos poner. Este año. Por más que estén todas. Y pero no tengo. Necesitamos a Sergio acá para ponerlo. Pero podemos basarnos simplemente en lo que dijo Sergio. Yo basándome en lo que dice Sergio. Lo pondría. Abajo de Lee Balai. O no sé qué. Decime vos si lo querés poner abajo o arriba de Neon White. Yo lo iba a poner un poquito más arriba. Pero no. Pongámoslo abajo. Está bien. Abajo de Lee Balai. Abajo de Lee Balai estoy de acuerdo. Sonic Frontiers. Estamos hablando de un bottom of the list total a esta altura. Sí. Tactics Ogre Reborn. Sé que lo querías jugar. Muchísimo. Pasa que es un remaster. Yo no lo metería en la lista. No cuenta. No existe. No es un remake. Es un remake. Vamos a lo importante. Para lo que vinimos acá. Lo que sabíamos que iba a pasar desde el momento en que empezamos este episodio. Es que el 18 de noviembre. Hace muy poco. Pero que aún estamos arduamente jugando. Es Pokémon Escarlata y Púrpura. En este caso la versión Púrpura. Que es la que estamos jugando. Es difícil. Porque. Es difícil. Mirá. Yo. Sí. Yo lo pondría. Sí. Personalmente. Sí. Abajo de los pibes y los robots. Ok. Bueno. Arriba de Arceus. Porque es un juego que linda con Arceus. En todo lo que es ser un Pokémon. Que. Arceus hace un montón de cosas mejor que Pokémon Escarlata y Púrpura. Sí. Pero Pokémon Escarlata y Púrpura hace más. Hace más de lo que esperábamos. De lo que ellos esperaban. De lo que. De lo que. De lo que puedes pensar al ver cómo se ve. Sí. Y siento que además es un juego que. En su propuesta jugable. Es un 9. Sí. No. Y además siento que su propuesta jugable lo que quiere hacer. Es. Mejor que. No sé si mejor. A mí me interpela más que Arceus. En lo que plantea. Puede ser. Puede ser. Es como que las cosas que. Como que yo. Ustedes todo lo que me decían Darceus. Yo. Sí. Está bueno. Solamente es divertido jugarlo. Tirar Pokébolas. ¿Verdad? Pero lo que. Lo que el juego te mandaba a ser como. Gran objetivo. ¿Viste? Como estructura del juego. Sí. No me interpelaba tanto. Como me interpela este Pokémon Violet. Que a pesar de ser un juego que se ve. Y corre horrible. Es divertidísimo de jugar. No lo puedo parar de jugar. Y. Esa es la razón por la que tengo colgadas. Todas las otras cosas. Bueno. No es menor. Y si no lo pongo. Y si no lo pongo más arriba. Simplemente es por ese motivo. Porque si este juego. Corriere y se vera bien. Te lo pondría abajo de Xenoblade. No. No. Abajo de Xenoblade. No creo que le gana de Xenoblade. Pero. Sí. Te lo pondría. Arriba de Tunic. Al menos lo pensaría. Está bien. Pero estoy. Estoy de acuerdo en el lugar que está. Estoy de acuerdo en el lugar que está. Sí. Sí. Después tenemos unos últimos juegos que salieron estas semanas. Que no jugamos. Pero podemos hacer la idea de meterlos en esta lista. Que son dos juegos. Dos RPGs. Uno es Dragon Quest Treasures. Uli. ¿Y dónde te imaginas que va Dragon Quest Treasures? Lo voy a googlear primero. YouTube. Dragon Quest. Este juego lo hemos visto. Hay una review de IGN. Hay una review de IGN de cualquier cosa. No cuenta como. Es un Dragon Quest de verdad. ¿Qué es esto? No. Es un Dragon Quest. No, no. No es un Dragon Quest común. Digo. Es un Dragon Quest. Medio de. Medio de aventura. RPG de acción. En tiempo real. Que vas. Recorriendo un mundo. Y encontrando tesoros. Ozeric. Tipo de Dragon Quest XI. Sí. Y nada. Es eso. Te vas juntando oro y llevándolo como a tu villa. Y como una historita. Es como un spin-off de Dragon Quest. Divertido. ¿Estás viendo Dragon Quest Treasures ahora en review de IGN o en algún formato? Sí. Se ve mejor que Pokémon Violet. Se ve sorprendentemente parecido. ¿No? ¿No crees eso? Sí. No se ve mejor. No, no. Se ve hasta ahí. Se ve hasta ahí. No. Y a lo lejos no se ve bien. Entonces. Sí, parece que corre mejor igual. Sí, parece que corre mejor. Los personajes por ahí son más lindos. Los personajes son más lindos. Sí, sí. Los personajes sí. Sí, sí. Los personajes son más lindos. Sí, pero no se ve muy bien. El escenario es bastante simple. Sí. Dragon Quest Treasures así de lejos sin pensarlo y sin respetarlo mucho lo pondría abajo de Neon White. No. Abajo de Monkey Island. Dale. Porque Monkey Island lo instalé y este juego no sabía que existe. Sí. Y por último tenemos Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Pensé que ibas a tirar algo que no importaba para nada y tirás algo que importa. Claro, no, no, no. Te doy el juego que es el remake de Final Fantasy VII Crisis Core. Juego de PCP. Para mí uno de los mejores juegos de PCP. Y uno de los... Un juego fantástico. Y que siento yo viendo, visto reviews y viendo todo lo que lo mejoraron. Siento que es la versión ideal para jugar hoy en día si nunca lo jugaste. Claro. El juego que me encantaría jugar pero no me compré porque sé que lo voy a abandonar instantáneamente. Porque en este momento solo juego Pokémon y tengo muchos en PC y DG. Y Tetris y Tetris y ahí hacemos ese... Bueno, pará, pará, pará. Ahí vamos. Crisis Core Final Fantasy VII Remake. Sale en Switch. Sí. Es un 83 en Metacritic. Sí. Como para poner un contexto. ¿Lo ponemos? Porque es... Obvio. ¿Sabes qué me pasa? Sí. Que siento que lo vamos a tener que poner alto. Más o menos alto. ¿No? Sí. Como que apunta al top 10. Y va a dejar afuera a alguien. Y lo va a dejar afuera por un juego que no jugamos. Pero yo sí jugué en su momento. No, ¿sabes qué? Para que estemos todos felices. Sí. ¿Sabes dónde lo vamos a poner? ¿Dónde? Abajo Bayoneta 3. Ok. Como para que no saque a nadie del ranking. Pero está en un lugar relativamente alto. Está bien. Es lo más alto que lo podemos poner espiritualmente en este momento. Sí. Probablemente sea mejor que Bayoneta 3. Eh... Sí. Para vos, ¿dónde va? Para mí... Sí. A ver, si yo tuviera que juzgar... Sí. En lo que a mí me pasó jugando el original... Yo, pensá que estás solo y no... Y, ¿entendés? No tenés un podcast. Estás haciendo esta lista solo en tu casa. Si Final Fantasy Crisis Core sale ahora, nunca salió, y yo lo jugué... Y es exactamente igual que la versión de PSP que yo jugué en su momento... O sea, ¿se entiende lo que digo? Sí. Y eso es lo que yo experimentaba. Me parece mucho para una remake, pero entiendo lo que decís. No, no, digo... O sea, si me toque basar en mi experiencia habiendo jugado el 1, al original, digo. Sí. Yo lo pondría... Abajo del Mario & Rabbids. Eh... Ok. Ese me parece que sería por ahí un coso, pero... Siendo que es un remake... Más que nada, para mí... A mí no me molesta no haber jugado el remake. Sí, me parece que no... Me da lástima sacar a Bayonetta 3 por un remake. Claro. Porque todo lo bueno que... O sea, más allá de que... El 1, al original, es un juego que tiene ya unos casi 15 años o más o menos. A mí no me da culpa sacar a Bayonetta 3 por un remake. Me da culpa sacar a Bayonetta 3 por un juego. No jugamos. Ok. Entonces no lo sacamos. Por eso lo dejamos en 11. Abajo Bayonetta. Bien. Y todos felices y contentos. Es verdad. Ahora. No está en esta lista. Ok. ¿Qué falta en esta lista? No está en esta lista. Pero. Déjame hacer un googleo primero. Yo te voy a decir... Si me estás... Si es el juego que yo creo, yo te voy a decir que no. ¿Vas a decir que no? Es un juego del 98. Sí. Es un juego del 98. 98, pero que no había llegado a consolas hasta este mes. Pero es un port directo, Willy. No le hicieron nada. Es un port de arcade de un juego que no había estado en consolas hasta recién. Para mí no cuenta. Es lo mismo que un emulador. Está bien. Yo estaba tratando de poner Tetris. The Grand Master. O sea, yo te entiendo. Te banco el amor. Estoy como loco. Pero no. Me parece que no va. Es que igual si no sacamos a Bayonetta 3 por un juego que no jugamos, lo vamos a sacar por un port de arcade del 98. Entiendo la delicadeza del asunto. Pero bueno. Me parece que es un lanzamiento importante igual. Me parece que había que nombrarlo. No estuvo en consolas hasta ahora. No, además vos estás... La gente lo emulaba. Pero la gente, además de emularlo, que era la forma más fácil, se compraba tabletas, las plaquetas del arcade para poder jugarlo. Porque era la única forma legal de jugarlo. Comprarte la plaqueta de Tetris TGM 1, 2 o 3. ¿Qué es? Al final, ya creo que estás jugando y te pregunto. Entonces tenemos tiempo. ¿Crees que es el mejor Tetris de toda la historia? ¿La gente tenía razón? ¿O te decís que anda con Tetris Effect? Es un... Se puso en un aprieto. Sí, porque es el lado oscuro de Tetris. Este. ¿Entendés? Claro. Para cualquier persona y le decís jugar a Tetris Effect y está buenísimo, y la pasás bien y sos feliz. Este es el Tetris para la gente que le gusta sufrir. Claro. Es el Dark Souls de los Tetris. Es el Dark Souls de los Tetris, 100%. Está basado en Tetris de SEGA. Sí. Cuenta por tiempo y no por puntos. Es un juego más rápido. No podés mover la pieza. Se pegan. No, no la podés mover. Y es más, el 2... Yo estoy jugando el 1, ¿no? Pero el 2 tiene algo que se llama... Creo que se llama Sonic Drop. Ponele. Que es que vos podés bajar la pieza hasta el piso, pero que no se pegue. ¿Viste? Cuando el Quick Drop que tirás la pieza al piso, haces eso, pero no la pegas. Entonces la podés mover un poquito. Y algo que tiene el 1 que es fantástico, que ahora siento que si juego un Tetris sin eso me quiero morir, es... Este tiene un nombre, es tipo Initial Rotation System, una cosa así. Que antes de que la pieza caiga, vos mantenés uno de los lados para lo que querés que gire. Entonces cuando la pieza aparece en el tablero, ya aparece rotada para el lado que vos pediste. Muy bueno. ¿Entendés? Entonces la pieza ya... Porque lo que tiene Tetris TGM es que es un Tetris que rápidamente se vuelve muy rápido, ¿no? Llega a lo que llaman 20G de velocidad. Claro. Que es una pelotudez estúpida de dos frames. Y estás ahí moviendo, patinando la pieza por el piso. Entonces tenés que calcular las montañas para que la pieza caiga. Muchas cosas. Entonces tener la pieza rotada en la dirección que vos querés desde el principio está buenísimo. No tiene hold de piezas, entonces es como lo que venga. Y tenés un solo la pieza que viene. Un solo next a la vista. Entonces sabés la pieza que viene y nada más. No ves las próximas tres. Como en otros Tetris. Y tenés que manejarte ahí. Después tiene un pool de piezas que no sé exactamente cómo funcionan. Pero yo siento que podés confiar bastante. Entonces es como... Y me va a tocar una S. Y te toca. Está bien. ¿Vos decís que de alguna forma tiene una IA que sabe qué piezas tirarte? No, no. Los Tetris tienen una forma de organizar lo que te van a tirar. Ningún Tetris es totalmente random. No, eso sí es sabido. En general es como una bolsa de ocho piezas. Y hasta que no tocan las ocho, no empieza de vuelta. O siete, no sé cuántas son. Entonces sabés que te pueden tocar dos palitos seguidos. Pero para el tercero falta más o menos una cosa así. Claro. Este creo que es más chico ese pool. Y no sé, vi una explicación de cómo funcionaba. No la entendí. Pero en la práctica hace que puedas confiar bastante. En que te va a tocar algo y te toca. Entonces es como... Te da varias cosas buenas. Lo que te resta con una velocidad estúpidamente rápida. Y un sistema de ranking. Que es lo que lo hace único. No es el mejor Tetris del mundo. Pero es el Tetris con el mejor marketing del mundo. ¿Entendés? Porque se llamaba Tetris Falls. Pasaba y no le importaba nada. Pero se llamaba Tetris The Grand Master. Y vos mientras vas jugando vas por un ranking. Vas como subiendo en un ranking. Primero nueve, ocho, siete, seis, hasta uno. Una es que llegaste a uno. S1, S2, S3. Ese ranking vos llegás con puntos. Como si llegas a ser ochocientos mil puntos. Llegás a S1. Bueno, novecientos mil puntos a S2. No sé qué. Y lo que el juego te toma para el ranking del final. O sea, para poner tus iniciales y dejarlas guardadas. Es cuánto tiempo tardaste en llegar a S1, S2, S3, S4, S5. S9 y después de S9 está el ranking Grand Master. Y eso es lo que tiene este Tetris de bueno. El marketing de que si llegaste hasta ahí sos Grand Master. ¿Entendés? Entonces yo puedo ir por la calle y decir yo soy Grand Master en Tetris TGM. Y podés ser feliz en casi todo el mundo, salvo en Reddit, donde la gente te va a decir Tetris TGM1 es el más fácil de todos, en realidad. Porque ni siquiera tiene invisible Tetris. Ya. Porque Tetris TGM2, que se llama Grand Master Plus, algo así, incluye. Para ser Grand Master tenés que terminar el juego y durante los créditos jugar con piezas invisibles. No, una estupidez. Una estupidez de mierda. Y aún así es un poco más fácil que Tetris TGM3 Terror Instinct. Que es un coso de que te morís. Te tenés que morir y después de eso te dan Tetris Master. No, cualquier. La estoy pasando muy bien con Tetris TGM, pero porque tengo un pequeño récord que... Que superar, ¿entendés? Como me dio un norte en mi vida que... Te dio la zanahoria adelante. Que me hacía falta. En este momento me hacía falta. Estoy de acuerdo con vos en no ponerlo en esta lista. Esta lista entonces cerraría si la dejamos en un top 10. Sí. Que me parece correcta. Después decimos los que quedan afuera. Para no. Digamos los que quedan afuera. Vamos desde abajo. Desde abajo y vemos. Sí. Tenemos Kirby Dream Buffet que quedó. Nintendo Switch Sports. Mario Stryker. Dragon Quest Treasures. Metimos falopa acá. Return of Monkey Island. Queda entre la falopa. Neon White. Un favorito de mucha gente. También está ahí abajo. Sonic Frontiers. Live Alive. Turtles. Mutant Ninja Turtles. Hay buenos títulos que quedaron afuera. Sí. Hay buenos títulos. Shin Chan. Le mando un gran abrazo. Card Shark. Triangle Strategy. Splatoon 3. Y Final Fantasy Crisis Core. Quedaron afuera del top 10 de los mejores juegos de Nintendo Switch según el cerebro de la bestia. En este caso Afro y yo. Sí. En ese top 10 de los mejores juegos de este año. Tenemos número 10. Bayonetta 3. Número 9. Los juegos tienen que jugarse así. Monster Hunter Rise Sunbreak. ¿No? Sí. Tal vez el mejor Monster Hunter. Kirby and the Forgotten Land. Tal vez el mejor Kirby. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. La mejor versión de un Mario Plus Rabbids. Estamos hablando de la secuela del maravilloso título de 2017 que hace bien lo que el otro no. Fire Emblem Warriors. Pusimos un Warriors entre el top 10. Sí. Y no es que te quiero echar la culpa. Confío en vos. Pero digo. No, no, no. Estoy 100% seguro de lo puesto donde está este juego. Ok. Ok. Tenemos Pokémon. Tengo dudas que está bien. Tenemos Pokémon Legend Arceus. ¿No? Tenemos un Pokémon en la lista del top 10. Y tenemos otro Pokémon inmediatamente después. Tenemos Pokémon Violet. Ants Escarlata y Púrpura. Los nuevos Pokémon Open World. Que se ven feos y que son maravillosos. En el puesto número 4. Y en el top 3 tenemos. 13 Sentinelas a X-Rim. Los pibes y los robots. Sí. Maravilloso juego. Ya saben que no lo busquen así. Porque mucha gente lo ha buscado como los pibes y los robots. Tardás un rato en llegar si buscas los pibes y los robots. Si tenemos que hacer alguna manera. Que ponerlo de alguna forma en la que el CEO de Google detecte que si podés los pibes y los robots te tiran un episodio de Cero de la Bestia o algo. Sí, sí. Después nos encargamos de que pase porque es como voy a recordar ese juego en mi corazón. En el segundo puesto y adelante mío tengo la libreta donde anoté la resolución de todos los puzzles que tuvo que descubrir. Está Tunic. Y en el primer puesto Xenoblade Chronicles 3 con confianza total en la gente que lo jugó porque yo jamás lo toqué. Sí. ¿Estás de acuerdo con esta lista que hicimos? Estoy muy de acuerdo. Te iba a preguntar lo mismo. Te iba a preguntar cómo te sentías con esta lista. Si sentís que más allá de que tengas o no algunos de algunos juegos que hayas jugado y algunos que no jugaste. Digo, si te sentís que te representa. Me representa en parte esta lista. También me resulta extraña en algunos puntos. Dicho Xenoblade Chronicles y Fire Emblem. Claro. Y me da pena haber recorrido ese caminito hasta el puesto 24 donde se me cae en un Shin Chan. Un Tortugas Ninja que no la pasé tan bien tampoco pero de golpe me da pena dejarlo en el camino. Tampoco es que estamos diciendo que es una basura sino que está arriba del top 15. Estoy bien con esta lista. Estoy bien con esta lista. Me intriga un poco qué cambios o qué juegos agregaría a esta lista la gente que nos está escuchando en este momento. Intriga. ¿Qué les parece que falta? ¿Qué les parece que sobra? ¿Qué cosa los dañó de por vida y les parece que hicimos horrible en esta lista del top 10? Quiero escucharlos. Quiero escuchar a ustedes. Quiero leer sus opiniones. Y vamos a estar haciéndolo todo el tiempo que no nos estemos escuchando porque este es el último episodio del año. Llegando al final de ese episodio me pone un poco triste. No te voy a mentir. Sí, sí. Es el último episodio del año. Se acaba. Pero bueno, es... Al mismo tiempo son unas vacaciones y vamos a descansar un poquito. Son unas vacaciones. Vamos a jugar unas cosas. No es el final de nada. No es el final de nada. Es solamente un hasta pronto. Y si, como dijiste recién, piensen que cuando volvamos vamos a volver y vamos a contarles todo lo que estuvimos jugando que va a ser un montón de cosas porque vamos a tener bastante tiempo de jugar. Eso espero. Pero eso me deseo para mí y para todos ustedes. Cosas nuevas y cosas que habremos terminado, que tengamos colgadas también. Claro. Mirá si ya odio Witcher con fundamento cuando volvamos. Olvídate. Mirá si jugaste Bioshock 1 y te pareces una verga. No sabemos. La verdad. No lo sabemos. Lo sabremos más adelante. Me voy a despedir pero no sin antes preguntarte, Afro, si a alguien le querés dedicar este episodio. Le quiero dedicar este episodio a todas las personas que jugaron Sonic Frontiers en Nintendo Switch. Me parece una buena recomendación porque sé que están. Sí, 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 que jugaron Sonic Frontiers en Nintendo Switch y que dicen, me alegro que este juego haya salido en Switch. Bueno, estoy seguro que existe. Me parece una muy buena recomendación. Afro, si la gente te quiere buscar, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en arrobaafrotw en Twitter y afroigm en Instagram. Bien, a mí me pueden encontrar como Ulises FTW, tanto en Twitter como en Instagram, como por ahora hasta ahí. Y escuchen este episodio hasta el final porque puede llegar a haber alguna sorpresita más. Dicho esto, nos vemos el año que viene en un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Hola, hola a toda la querida audiencia de El Cerebro de la Bestia. ¿Cómo andan? Qué lindo volver a estar hablándole directamente a sus oídos una vez más. ¿Cómo andan todos? Espero que muy, pero muy bien. Y estoy acá por razones obvias. Estamos cerrando el año en El Cerebro de la Bestia. Tenemos que definir nuestros gotis. Y tanto Afro como Uli me dijeron, che Juan, ¿te querés sumar y tirar un audio de cómo van a ser tus top 3 juegos del año del 2022? Y yo le dije, sí, claro chicos, me hago un espacio de estar jugando el videojuego más difícil del mundo, en modo pesadilla, que es ser padre en este momento. Y me grabo un pequeño clip para ustedes y para todo el Cerebro de la Bestia con mi top 3 de juegos de este año. Un pequeño disclaimer antes de empezar. Si bien estuve jugando muy, pero muy poco, por las razones que ya he contado recién. Y tengo casos espectaculares. Realmente como por ejemplo que tengo Pokémon Scarlet todavía dentro de la bolsita. No la saqué. Ni siquiera la versión física. Me pasó lo mismo con Bayonetta 3. No lo saqué de la cajita todavía. O sea que no jugué demasiado. No jugué muchísimo. Pero lo que jugué, lo jugué bastante, bastante a fondo. Y ya les voy a estar enumerando lo que estoy jugando. Pero otro disclaimer más antes de arrancar también. He jugado bastante dentro de lo que es el ecosistema de la X. Para todo lo que es juegos de Microsoft dentro de la Xbox Series X o también de PC. Y ahí hay un par de juegos que quiero hacer como una pequeña mención a dos juegos principalmente. Uno muy chiquito y uno muy grande que ya deben saber cuál es. El juego chiquito es Weird West. Es un juego, un RPG del lejano oeste. Pero ambientado como una cosa así medio Lovecraftiana. Con cosas steampunk. Donde básicamente tenés que elegir un personaje y rolear desde el momento de tu concepción. Que pueden ser distintos orígenes. Que mezcla un poco toda esta idea de lo sobrenatural con una ciencia avanzada en la época de las pistolas y los caballos. Que la verdad me gustó muchísimo. Se ve desde arriba esas vistas isométricas, cenitales, a los fallout que a mí tanto me gustan. Con una historia que es bastante entretenida y con un mundo que va descubriendo lleno de misterios, magia, cosas de robots hechos de pedazos de parte de chatarra, demonios. Ay, de absolutamente de todo. Me gustó, la pasé muy muy bien todo lo que jugué. No lo terminé, obviamente. El otro juego que jugué durante el principio de año y que es un gotardo definitivo también es el Den Ring. Lo jugué en la Series X. ¿Qué decía Den Ring? Que ya no hayan dicho todos, ¿no? Pero una de las cosas que más me atrajo a mí Den Ring es principalmente la construcción de mundo que es brutal. Realmente brutal. Esta concepción de mundo abierto le hizo muy pero muy bien a la fórmula de From Software. Y la idea de justamente un mundo destruido que te permite navegar una narrativa críptica le hace muy pero muy bien a esta fórmula. Así que, nada, vayan juegues. Todo el mundo ya jugó al Den Ring. No tengo nada más para decir que está bueno. Obviamente no lo terminé. Pero cerrando un poco este disclaimer, este paréntesis que abrí solamente para hablar de esos dos juegos que me gustaron mucho durante el 2022. Quiero contarles sobre mi top 3 de juegos de Nintendo Switch porque este es un podcast fundamentalista nintendero. Así que vamos a ir directamente con eso. En el puesto 3 ya arrancó mal. Hay un empate para mí. Hay un empate técnico. Porque son dos juegos que me gustaron mucho. Este, que disfruté muchísimo durante el año. Pero los primeros dos puestos son inamovibles para mí. Entonces estos dos quedaron ahí en ese mismo lugar. En el top 3 primero está Live Alive. Es un juego que obviamente ya sabrán si escucharon la cartuchera de Nardone de Live Alive. Qué significa para mí. Y esta remake es realmente espectacular con 2.5 de HD. Es una locura. Es una locura como lo bien que ayornaron este juego. Lo bien que se puede disfrutar hoy en día. El formato que tiene fragmentario de dividir la historia en capítulos. Es algo muy pero muy vigente en el tipo de consumo de hoy. No solo de videojuegos sino de la manera que tenemos de consumir historias. Y también esta idea de que cada historia tiene un gameplay modificado. Un poco distinto. Le trae una frescura a cada segmento del juego que es espectacular. Realmente espectacular. Y se los recomiendo a todos que vayan y jueguen Live Alive. Esta versión remake. Que hace poco me di cuenta que yo lo estoy diciendo mal. No es Live Alive. Siempre dije Live Alive. Porque lo hacía todo junto. Pero es Live Alive. Le dicen en todos lados. Así que es Live Alive. Me va a costar un huevo. Porque yo digo Live Alive. Pero bueno. Uno se agarra de esas ideas de cuando era chico. De cuando veía el nombre del ROM de un juego. Y lo pronunciaba como lo leía. Que en todo caso no está mal tampoco la pronunciación. No está mal leído. Pero oficialmente es Live Alive. El que está también compartiendo puesto. El tercer puesto con Live Alive. Es Cult of the Lamb. Sí, sí, sí. El juego indie que más jugué este año es Cult of the Lamb. Ya creo que se habló hasta el hartazgo también. En el cerebro de la bestia of Cult of the Lamb. Pero yo la pasé muy pero muy bien. Con la idea de ser un líder de una secta. Y tener todo un rebaño de seguidores que hagan lo que yo quiera. Nada de lo que hace Cult of the Lamb es innovador. Nada es nuevo. Nada es como trae. No trae nada nuevo a la mesa. Simplemente la idea de juntar dos sistemas. Que es la gestión de como de una granja. Pero en este caso con una granja con seguidores. Con discípulos. Y la gestión de un culto. Le da ese atractivo. Me da que abélico. Que a mí me atrae bastante. Con un dungeon crawler roguelike. Son dos componentes que vimos hasta el hartazgo. Pero que hace muy bien en todo. En un paquete. Muy pero muy bien logrado. Con una estética impresionante. Es el arte de Cult of the Lamb es increíble. Entonces en conjunto todas las cosas. Todos los sistemas funcionan bien. Y hacen que el producto esté realmente bueno. Obviamente no lo terminé. Porque es bastante grande. Habré jugado unas 40 horas. Más o menos. Progresé bastante. Pero no lo terminé. Hay un episodio del Cerebro de la Bestia. Cult of the Lamb. Vayan a escucharlo. Está buenísimo. En el puesto número 2. De mi top 3. De juegos de Nintendo Switch. Del 2022. Está el Pokémon Legend Arceus. Este juego lo jugué también hasta el hartazgo. Hablamos hasta el hartazgo en el Cerebro de la Bestia. Me encantó este componente de mundo abierto. Por más de que tenga los peores árboles jamás concebidos en la historia de un videojuego. Al final de cuentas el loop de gameplay que propone Pokémon Legend Arceus. Es tan pero tan divertido que hace que todo el aspecto técnico y gráfico vayan como no sean tanto un detrimento en relación a lo bien que lo pasas con el juego. Para mi sigue teniendo el mejor combate de todos los Pokémon hasta el día de la fecha. De hecho tiene el mejor enfrentamiento siendo el enfrentamiento del primer final de la historia de todos los Pokémon. La pasé muy bien. Me obligó a repensar varias veces la manera de afrontarlo. Así que la verdad que para mi este es un juegazo. No lo puedo comparar con Pokémon Scarlet y Violet en este momento. Porque como les dije al principio está todavía en su bolsita y ni lo saqué. Porque no creo que lo pueda hacer hasta fin de año o principio del año que viene. Eso así que veremos. Veremos cómo se compara mi experiencia personal en relación. Pero el Pokémon Legend Arceus lo único malo que le puedo decir es que al final de cuentas. Esa propuesta de tener que agarrar 45 millones de Pokémon a lo Pokémon GO. No es algo que me terminó gustando. La manera de bloquear el final 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 del juego es agarrando absolutamente todos los Pokémon. Y es algo que se vuelve muy cancino durante todo el gameplay. Así que no lo terminé. No lo terminé. Pero lo disfruté muchísimo. Y mi puesto número 1. El indiscutible. El gotardo más grande de este 2022. A mi criterio es nada más y nada menos que Xenoblade Chronicles 3. Es un juego impresionante, amigos. Realmente cada minuto que estoy jugando lo disfruto. Es un juego con una escala enorme. Con unos valores de producción increíbles. Con una performance que no se puede creer que esté corriendo una Nintendo Switch. Realmente este juego hace absolutamente todo lo que se propone. Y todo lo que se propone lo hace espectacular. No lo hace bien. Lo hace realmente espectacular. Una serie de personajes entrañables. Muy bien escrito. Muy bien escrito. Les recomiendo que pongan los subtítulos en inglés. Y las voces en japonés. Así lo estoy jugando yo en este momento. Porque de vez en cuando cuando lo pongo en español solamente para probar. Hay como unos momentos del doblaje. No el doblaje. Sino el subtitulado en español que son realmente graciosos. Te sacan un poco de lo que plantea el juego. Pero eso en sí mismo cuando tiene ese valor el juego. La posibilidad de mimificarse muy rápidamente. Para mí le agrega una estrellita más a toda la ecuación. Pero es un juego como les dije. Una escala enorme. Un sistema de batallas dentro de lo que ya conocemos como es el sistema de batallas de los Xenoblade Chronicles. Que funciona a la perfección. No deja jamás de ser divertido. No deja jamás de ser inteligente la idea de poder armar tu setup de jugadores de una manera que sea óptima. Y la sinergia entre los componentes de tu party. Que es una party realmente enorme. Porque tenés 6 jugadores. O sea 6 personajes que tenés absolutamente siempre. Más un héroe más. Lo cual hace una party de 7 personajes que podés modificar a tu gusto. Con todas las posibilidades que te da el juego. Para armarte un build de personajes. Que sea una máquina de matar. Es sumamente recompensante el combate y el gameplay de este juego. Mundos gigantes enormes. Conectados entre ellos. Una historia más grande que la vida misma. Que logró algo que no me pasaba hace muchísimo tiempo en un juego. Ni siquiera le digo en un juego de rol. Sino en un juego directamente que es emocionarme hasta las lágrimas. No recuerdo eso desde Death Stranding. Si no me equivoco. Es un juego enorme. Voy 80 horas de juego. Y no lo terminé todavía. Pero terminando más o menos el segundo acto. El juego me dio una trompada. Una trompada emocional gigante. Que me hizo acordar a los mejores momentos de los Final Fantasy. De la era de Playstation 1. Donde todo es nuevo. Te das cuenta que los juegos te pueden emocionar. Te pueden movilizar. De una manera que jamás pensaste. Y me llevó hacia ese lugar. Me llevó hacia ese lugar este juego. Y no es poca cosa. Y este es más goti que Elden Ring. Justamente por eso. Por la capacidad de movilizarme que tuvo. Así que. Xenoblade Chronicles no puedo más que recomendarlo. La banda sonora es increíble. Es realmente increíble. Así que todos los aspectos. Todo lo que hace Elden Ring. Es espectacular. Es un triunfo en todas las aristas. Así que no podría parar de recomendarlo. Así que así se termina mi top 3. De juegos favoritos de Nintendo Switch del 2020-2022. Los gotardos definitivos de Nardone. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue un gusto volver a hablar con todos ustedes. Y quien sabe. Por ahí en un futuro no muy lejano. Nos volvemos a encontrar. Adiós. Y ahí está Zelda diciéndole adiós a todos ustedes también. Hola mis queridos bestiores. ¿Cómo están? No sé si me recuerdan. Pero yo sí los recuerdo. Con muchísimo cariño. Mi nombre es Rippy. Y hace mucho mucho tiempo. En otra galaxia. Tuve la idea de arrancar este podcast. El Cero de la Bestia. Y me recopé. Y le fui diciendo a mis amigos. Y se recoparon. Y se fueron sumando los amigos. Y la vida pasa. Y el tiempo cambia. Y de repente. El Cero de la Bestia. Ha evolucionado. Cual Pokémon. Y a veces. A veces. Ese es el curso que tienen que llevar las cosas. Y a mí me pone. Contento. Ser hoy. Un. Espectador. Parte de la audiencia. Del Cero de la Bestia. Así que. Este saludo gigante. Y este abrazo. Que no es solo para ustedes. Porque lo hago. Desde. Su misma posición. Desde. La audiencia. Me sumo al saludo. De toda la audiencia. A la gente que hace posible. Este podcast todo el tiempo. A Uli. Afro Agosti. A Sergio Lanchita González. Ustedes tal vez no lo saben. Ustedes tal vez no están tan al tanto. Pero nosotros estamos. En contacto. Todo el día. Todos los días. No paramos de hablar. No paramos de tirar ideas. No paramos de. De pelearnos con Afro. No paramos de. De ser. Siempre. Por más que no estemos todos al aire. Lo que es. El Cero de la Bestia. Y a mí me encanta. Ocupar esa posición. Así que me pone muy contento. Mandar. Este saludo. Ahora. Donde seguramente no estemos de acuerdo. Sea en los juegos del año. Este año ha sido muy difícil. A nivel personal. Y. Pude jugar muy pocos videojuegos. Aún por trabajo pude jugar muy pocos videojuegos. Y es curioso. O no. Pero posta que me afecta un montón. Como que. Me molesta. Siento que me faltó algo. Este año. Y. Quien más la terminó sufriendo. Fue la chiquita. Fue la Switch. No juego tanto Nintendo. Como me gustaría. Por más que jugué los Pokémon. Por más que jugué Kirby. Por más que jugué. Lanzamientos en la misma. No le presté la atención. Que se merecía. Entonces quizás. Los juegos que más me han gustado. Este año. Terminan estando. Por fuera de Switch. Pero si puedo garantizar. Que Mario Plus Rabbids. Sparks of Hope. Es. Uno de. De mis gotis. Me parece que es un excelente. Juego de estrategia. Y me parece. Que no solo tiene. Muy buen humor. Y un gran apartado estético. Sino que. Hicieron los cambios. Justos. Y necesarios. Que le agregaron. Lo que a penitas. Le faltaba al primero. Y hizo que fuese un juego. Que se sintiera. Como que avanzaba. Y al mismo tiempo. Mantenía perfecta la esencia. Es un gran. Mi juego favorito. De este año. No me lleve bien con Bayonetta. No me gustó. Directamente. Y es una lástima. Porque son muy fan. De Bayonetta. El Kirby. Me parece un juego fantástico. Para su propia propuesta. Es un Kirby. Es uno de los Kirby más divertidos. Tal vez mi. Kirby favorito. Desde Planet Robot. De 3DS. Pero es un juego que está bien. Hace lo que hace. Está bien. No sé si merece. Como realmente ser. Destacado. Un juego que podría estar en Switch. Y que para mí. Es el juego del año. Es Marvel Snap. Que lo pueden jugar en PC. Lo pueden jugar. En celulares. En tablets. Pero no está en consolas. Todavía en la Switch. Sería una delicia. Realmente. Pero este juego de cartas. De los creadores de Hearthstone. La verdad que me ha cautivado. Y es lo que más juego. Es definitivamente. A lo que más horas le dedico. En el día. Quizás me esté robando horas. De otros juegos. Pero me encanta. Me parece muy divertido. Muy ajustado. Y me divierte mucho. Subir de ranking. Además de. Ser uno de esos juegos. Muy muy raros. Donde aparentemente. Juego moderadamente bien. Entonces. Lo estoy disfrutando un montón. Y mi último juego. Para este top 3. Tiny King. Tiny King. Que lo pueden jugar en PC. Y lo pueden jugar en Xbox. Y creo que está en Playstation. También. Sepan disculpar. Si se me escapa. En este momento. Pero. Este colectatón. De esos juegos. Que quieren ser un juego de Nintendo. Sin ser un juego de Nintendo. Y les sale bien. Es fantástico. Es fantástico. Su estilo artístico. La historia súper ambiciosa. Que hay detrás. Que la ignoré por completo. Y cuando llegas al final. Y que te vuelve un toque la cabeza. Empecé a backtrackear un poco. Y tenía todo un mambo político. Religioso. Que realmente no va tan bien con el juego. Pero que si habla del laburo. Y la cabeza que le pusieron. Es divertido. Limpiar las habitaciones. Es fantástico. Siento. Me hace acordar un juego. Que se llamaba Henry's House. De Commodore 64. Tiene ese factor nostálgico. Esos son mis tres juegos favoritos. De este año. Mario Plus Rabbids. Sparks of Hope. Tiny King. Y Marvel Snap. Sé. Que se comparte. En parte. Dentro del staff. De la bestia. No sé qué opina. El resto de la gente. Pero me encantaría leerlo. En los comentarios. Gracias por bancar siempre. Gracias por siempre. Considerarme parte de este podcast. Gracias por siempre. Acordarse de mí. Gracias por estar. Copándose. En el nuevo proyecto. Que he encarado. Que es New Game Plus. Sé que nos vemos por ahí. Si no. Pérenle una buscada. Pero no quiero desviar la atención de lo que estamos haciendo acá. Que es celebrar un año más del cerebro de la bestia. Buenas. ¿Cómo están queridos amigos? Acá estoy aceptando la invitación de Afro y Uli. A hablar de los tres mejores juegos que probamos este año. Yo la verdad tuve que pegarle una repasada a mi lista de Steam. Porque primero no tengo una Switch. Y después me cuesta mucho recordar qué se ha jugado este año. Y la verdad que como jugador de PC no tengo... No tuve muchos grandes momentos. Pero me encontré con que mi lista de los tres mejores juegos han salido en Switch. Así que creo que estoy un poco alineado con la temática de este programa. Que además en algún momento se convierte en el cerebro de Game Pass. Mi primer juego de la listita que me hice para tener a mano. Salió en Switch pero salió el año pasado. Que es Monster Hunter Rise. PC salió en Enero. Así que para mí es de este año. Y la verdad que es un juegazo súper recomendable. Es todo lo que ya hacía Monster Hunter World. El cual me había divertido muchísimo. Pero con un setting nuevo, unos monstruos. Para mi gusto le faltan un poquito de catálogo de monstruos. Pero después lo que es la estructura de juego es muy similar a la de World. Así que ya con eso para mí garpa mucho. Y lo que tiene de bueno es que la interfaz y los sistemas que en World eran absolutamente insoportables. En este han mejorado algo. La verdad que por lo menos en ese aspecto se disfruta muchísimo más. Este año salió Sunbreak. Así que estaríamos ahí alineados con las selecciones de este año. Yo todavía ese no lo pude probar. Pero me imagino que hace lo mismo que hacía la expansión de World con World. Valga la redundancia. Que es expandir el... Más allá de expandir la cantidad de contenido. También funcionar como una especie de revisión de gameplay. Y eso me interesa mucho. Así que quizás cuando caiga en alguna oferta copada. Y me deje de acumular juegos que no voy a jugar. Quizás en ese momento me lanzo con esa expansión. Mi segundo juego de la lista. Muy a mi pesar. Muy para sorpresa de los muchachos que saben que no me gustan los indies. Es Cult of the Lamp. Un indie espectacular. Realmente la pasé increíble jugándolo. Es de esos juegos que gratifican constantemente. Te tienen manija por la cantidad de recompensas que tenés en todo momento. El ciclo de gameplay de jugar 20 minutos. En el final del día cuando me estoy quedando dormido me viene re bien. Porque si no, no podría jugarlo. No me entra en el día jugar juegos de ciclos largos. Y este tiene eso. Tiene eso de meterse en un dungeon por 5, 7, 10 minutos. Romper todo. Salir con todas las recompensas. Convertir a los seguidores para que se queden en tu pueblito. Y toda esa administración que viene después. Y controlarlos y darles de comer. Y que se pelean. Y que tenés que sacrificar a alguno para que te dé unos perks. Todo ese ciclo de pequeños detalles con constantes recompensas me viene re bien. Me hace muy bien al alma. Aparte se ve impresionante el arte. Me fascina. Me inspiró muchísimo el arte de ese juego. Así que súper recomendadísimo. Y mi último juego de la lista, como no podía ser de otra manera, como hablé hace poquito. Quizás no es un gran juego. Bueno, ya lo expliqué. No es un gran juego. Pero es un juego que me llenó. Me llenó de alegría. Me divirtió. Y es Sonic Frontiers. Que a pesar de todos sus defectos. Creo que es un buen representante de lo que es la franquicia de Sonic. Que, como ya todos sabemos, Sonic tuvo un gran comienzo y una muy pobre continuidad. Porque el universo es un caos. El diseño de personajes es malísimo. Nunca subieron para dónde llevarlo. Nunca salió bien un juego en 3D. Y creo que representa eso. Aunque de una forma bastante prolija. Bastante enfocada en traer a Sonic a una nueva generación. Y me parece que todo lo que falla es resultado de todos los riesgos que toma. Y está bien. Está bien. Me parece que es válido. A pesar de todo lo roto que está. Yo la pasé súper bien. El juego busca lugares que no estuvo nunca la franquicia. Tiene unos boss fights espectaculares. Y es otro de esos juegos que gratifican constantemente. Evidentemente estoy en un momento de la vida. En un año en donde necesito eso. Necesito recompensa inmediata. Necesito ruiditos de juntar anillos. Ruiditos de puntaje sumándose. Y con Sonic me encontré con eso. Subirme a un riel. Y dejarlo que vaya. Y que se sumen la cantidad de anillos que voy juntando. Y ver que tengo 500 anillos y se me multiplica la velocidad. Eso me hace muy bien. Me hizo muy bien durante todo este año. Así que más allá que casi objetivamente el juego no sea bueno. Creo que cumple en lograr ese efecto. Así que lo voy a tener que recomendar. Y como está en Switch. Me imagino que llevárselo al baño debe ser muchísimo mejor. Así que buenísimo. En líneas generales creo que no ha sido un buen año de gaming. No ha habido buenos lanzamientos. Más allá de Elden Ring que lo jugué. Y la verdad que fue espectacular. Pero no me dio esa gratificación. Si no mucha frustración. Mucho menos que los Souls en general. Pero sí frustración. Después estuvo God of War Ragnarok. No lo pude jugar. Y creo que no hubo otra cosa en el año realmente para destacar. De hecho lo he escuchado mucho en este programa. Que acá los fundamentalistas han hablado maravillas de varios juegos de Nintendo durante el año. Y después los veo como se les apaga el hype a medida que pasa el tiempo. Porque realmente no hubo mucho deslumbrante. Así que espero que mi top 3 les sirva como alternativa a lo que pueden llegar a ofrecer. Uli, Afro, Rippy, Juan, Ghosty si se llega a aparecer. Así que bueno, ese es mi granito de arena. Estoy muy contento de haber vuelto a participar de este programa. Espero poder hacerlo mucho más frecuentemente. A pesar de que siempre estoy editando este propio audio. Voy a estar siempre así que ojalá en 2023 pueda estar muchísimo más. Les mando un saludo enorme. Y espero que mis compañeros tengan grandes recomendaciones para hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!